Entonces, ¿tienes hambre, pero no para comer una comida de tres platos? ¿Qué tal solo unos fideos instantáneos? Ah, el agua está hirviendo, tu estómago retumba, pero hay un problema. La taza de poliestireno está rota y los fideos están expuestos. Espera, ¿qué es ese espacio en la parte inferior de la taza? ¿Por qué? Ese espacio es para proteger los fideos. No es la empresa que intenta ahorrar dinero ni nada por el estilo. Observa cómo el ramen en tazas casi nunca se rompe. Pero el del paquete sale como un desastre. Esta técnica se llama suspensión intermedia. Los fideos están bien empaquetados para evitar que se aplasten en el camión de reparto. No solo se trata de que los fideos se vean bonitos y largos. También ayuda a que esos sabrosos fideos se ablanden de manera más uniforme. Ahora, el aliento matutino no es el mejor. Por fortuna, hay una manera fácil de deshacerse de él. Habría sido fácil pensar que el enjuague bucal se inventó para, bueno, lavarse la boca. Bueno, el enjuague bucal se inventó originalmente y se vendió como limpiador de pisos. Se vendió a los hospitales como antiséptico durante años. Realmente nunca despegó. Algún genio en marketing lo reutilizó como enjuague bucal. El resto es historia fresca. Por lo tanto, después de lavarte los dientes, recuerda que el cambio de marca puede ser bastante poderoso. Es difícil imaginar un mundo sin internet en estos días. Sin streaming, sin juegos en línea o imágenes de lindos gatitos. Sí, eso no es para lo que fue diseñado, pero ¿a quién le importa, verdad? El prototipo de internet se llamó ARPANET o Red de Agencias de Proyectos de Investigación Avanzada. Esta máquina era muy sensible. Para evitar que alguien la apagara, un científico inteligente le pegó un trozo de papel con estas poderosas palabras. Esta máquina es un servidor. ¡No lo apagues! Estaba escrito con tinta roja. ¡Buen toque! Garabatear en los márgenes de tu cuaderno no es exactamente algo nuevo. Excepto que los márgenes no fueron diseñados para eso. Eran protección contra ratas. En el pasado, las ratas mordisqueaban el papel todo el tiempo. Así que si escribías algo en el borde del papel, terminaba dentro de una rata hambrienta. Un par de líneas bien ubicadas evitaban que se comieran tus mejores respuestas. Oye, no puedo terminar esta pizza. Es hora de tapar las obras. Afortunadamente, tengo suficiente envoltorio de plástico. Un pequeño tirón y el rollo se sale todo. Si observas la caja de la envoltura, esa larga y delgada, hay una pequeña característica especial que puede ayudarte. Unas pestañas de cartón en cada extremo. Empújalas y el rollo no irá a ninguna parte. Es extraño que nunca los hayas visto antes. Es hora del almuerzo. Tengo ganas de un rollo de California hoy. Hojas de algas, arroz, pepino, aguacate y cangrejo. ¿O es eso? En realidad es carne de cangrejo de imitación. Es básicamente pescado blanco barato mezclado con azúcar. Luego la mezcla de pescado se calienta y se presiona para darle forma. Mmm, delicioso. Quizás por eso se le llama el hot dog del mar. No, me lo acabo de inventar. Tu microondas tiene un secreto que todos hemos visto, pero el que nunca hemos prestado atención. Esa malla negra que ves en la puerta es una jaula de Faraday. Impide que la energía electromagnética o las microondas se escapen. Y te cocinen a ti también. Así es como calienta tu comida tan rápido. Cada microondas debe tener una y todas varían en calidad. Esta jaula de Faraday puede incluso detener las señales de tu teléfono, lo que supongo que es útil. No necesitas que las palomitas de maíz dejen de estallar para poder atender una llamada, ¿verdad? Sin embargo, el modo avión es un poco más fácil. ¿Alguna vez has hecho una prueba de coeficiente intelectual y te has dado cuenta de que eres inteligente al nivel Einstein? Yo tampoco. El 6,5 es de solo 100. Además, hay muy poca evidencia de que Einstein siquiera haya realizado la prueba. Al principio, la mayoría de la gente pensó que las pruebas eran demasiado vagas para ser útiles de alguna manera. La prueba fue diseñada para niños que necesitaban ayuda con sus estudios. Más tarde se dieron cuenta de que podría adaptarse para identificar la inteligencia. Pero nunca fue diseñada originalmente para eso. Oye, ¿nunca has reventado plástico de burbujas? Te lo estás perdiendo. Y lo adivinaste, nunca fue diseñado para ser usado como lo usamos hoy. Fue inventado como un nuevo papel tapiz texturizado. Al sellar dos cortinas de ducha juntas, crearon las primeras burbujas. La idea nunca despegó realmente. Después de fracasar como papel tapiz, se descubrió su verdadero significado en la vida. Podría proteger artículos delicados. Cuando se enviaron las primeras computadoras, el plástico de burbujas estaba allí para ayudar. Imagínate una casa con papel tapiz de plástico de burbujas en cada habitación. ¿Sería la mejor o la peor de todas? Cuéntanos abajo en un comentario. Si fueras dueño de una de las empresas más grandes del mundo, vendiendo uno de los productos más conocidos del planeta, ¿cómo mantendrías el secreto de tu empresa en secreto? La fórmula de la Coca-Cola no está patentada. La primera receta lo estaba, pero cuando hicieron cambios, nunca se aprobó ninguna patente. La fórmula secreta todavía es conocida por unas pocas personas en la empresa. Y no solo eso, ni siquiera el rival de Coca-Cola quiere la receta. En 2006, un empleado descontento trató de vender el secreto, pero no funcionó. Oye, echa un vistazo a tu colchón nuevo. ¿Ves la etiqueta no quitar o será penalizado por la ley? ¡Guau! Esa cosa parece bastante seria. Sin embargo, son buenas noticias. Las etiquetas no son para ti, están dirigidas al vendedor de colchones. Hace 100 años, los fabricantes de colchones solían crear el relleno con prácticamente cualquier cosa. Pelo de animal, camas de hospital viejas o ropa. Luego, leyes estrictas impidieron el uso de camas de hospital viejas. Sus colchones estaban llenos de gérmenes. Ahora, en un día lluvioso, Play-Doh es algo con lo que todos pueden jugar en casa. Tritura un poco de harina, agua, sal, colorante para alimentos y ¡zas! Cualquier persona creativa se divierte durante horas. Barato, limpio, no tóxico, la plastilina perfecta. Sin embargo, nunca fue hecho para eso. Ese material fue originalmente para limpiar paredes en los años 30. Eso era porque la gente comenzó a volverse loca por el papel tapiz en el que no se podía usar agua y jabón. Finalmente, Play-Doh tuvo que encontrar un nuevo cliente. Bien, ¿terminaste una paleta y notaste un agujero en el palo? Ese agujero no es solo decorativo o para hacer un instrumento musical después de que hayas terminado. Está ahí para evitar que se caiga ese sabroso dulce. Mientras el caramelo aún está caliente, se vierte en un molde. A medida que se endurece, el caramelo fluye hacia el agujero y crea un ancla. Ah, ¿no te gustan las paletas? ¿Qué tal los ositos de goma americanos? Desafortunadamente, no son americanos en absoluto. Son alemanes. Una empresa alemana empezó a fabricarlos en 1922. El nombre original era Gummy... algo. De todos modos, se inspiraron en osos bailarines reales en espectáculos en vivo. Estas golosinas eventualmente llegaron a todo el mundo. ¿Y alguna vez te preguntaste para qué eran esos pequeños bultos en las teclas F y J de tu teclado? Estas pequeñas crestas elevadas ayudan a que los dedos índices estén en el mejor lugar posible para escribir a la velocidad del rayo. Mantén esos dedos en F y J y será mucho más fácil alcanzar todas las teclas, especialmente si no miras el teclado. Ahora, todo el mundo ama el Slinky. Si alguna vez has visto a uno de ellos bajar por las escaleras con música maravillosa de fondo, ¡felicidades! Definitivamente eres un fanático de YouTube. A las personas de todas las edades les encantó cuando salió, lo cual es una locura porque nunca se pensó que fuera un juguete. Es un resorte. Originalmente fue diseñado para estabilizar dispositivos náuticos sensibles en barcos. No hay nada divertido en eso. Hasta ese día asombroso cuando uno de ellos se cayó de una mesa y caminó hasta nuestros corazones. Después de muchos experimentos, nació el nuevo y mejorado Slinky. ¡Dale una medalla a ese equipo de científicos! Y el pequeño bolsillo de tus jeans no fue diseñado para monedas o llaves. Originalmente fue hecho para guardar tu reloj de bolsillo. ¿No tienes reloj de bolsillo? ¿Cómo es eso posible? Estaban de moda en la década de 1890. Pero eso no es todo lo que hace que tu viejo par de jeans sea interesante. Mira alrededor de las áreas de los bolsillos, verás remaches sobresaliendo. No, no son una idea genial de moda retro. Estos remaches cumplen un papel muy importante. Ayudan a proteger las áreas sensibles de los jeans que se desgastan más. En el pasado, la mayoría de las personas usaban jeans para realizar trabajos manuales difíciles, por lo que tenían que ser resistentes. Si esos tipos en ese entonces te vieran pagando 100 dólares por un par de jeans rotos, probablemente se desmayarían. Entonces toma tu teléfono. Bien, ahora dale la vuelta. ¿Ves ese puntito entre la cámara y el flash? Es un micrófono diminuto. Apuesto a que es algo que no sabías. ¿Qué está haciendo ahí? Bueno, cuando se hacen una llamada telefónica, este pequeño está ocupado en el trabajo reduciendo la cantidad de ruido de fondo que otras personas escuchan cuando hablas. Así es. Si no fuera por esto, las llamadas no serían tan nítidas como ahora. Estás perdido en el bosque y te apresuras a volver al campamento. De repente recuerdas que tienes algo que te pueda ayudar. Sacas una de las correas de tu pecho de tu mochila y pitas. Sí, así es. Muchos bolsos tienen esa característica, especialmente los que están hechos para exteriores. No pasa mucho tiempo antes de que escuches la llamada de uno de tus amigos y lo sigas de regreso a la cálida fogata, salvado por este genial diseño. Si eres una persona curiosa, es posible que te hayas preguntado ¿qué hace este pequeño bolsillo en tus jeans? Ya sabes, el que está dentro del bolsillo más grande. La gente lo usa a menudo para almacenar monedas y billetes, pero no está diseñado para eso. En realidad está diseñado para guardar tu reloj de bolsillo de forma segura, ¿eh? Tal vez de ahí viene el nombre del reloj de bolsillo. Finalmente llegas a casa después de un largo día de trabajo. Es comprensible que no tengas ganas de cocinar. Así que te sientas en el sofá, miras un poco de televisión y pides comida para llevar. ¿Qué tal China? Ah, perfecto. Ahí está el timbre. Esa tiene que ser tu comida. Huele delicioso. Espera, antes de tomar los platos, haz lo siguiente. Abre tu recipiente de comida china sobre la mesa. Se convierte en el plato perfecto y es cartón, lo que significa que tampoco hay que limpiar. Esa lata de refresco que tienes con tu comida también tiene una característica interesante. Mira la pequeña lengüeta de metal que hay ahí. La que usas para abrir la lata. Adivina qué. Puedes colocar tu popote allí. De hecho, eso es exactamente para lo que están hechas. Adelante, pruébalo por ti mismo. Si estás en tu computadora, echa un vistazo a tu teclado ahora mismo. Si no estás allí, está bien. Acá hay uno en la pantalla. Las teclas están organizadas en lo que se llama el diseño QWERTY. El nombre de las primeras seis teclas debajo de los números. Resulta que no siempre fue así. Solían estar ordenados alfabéticamente, lo que tendría más sentido si se piensa en ello. El diseño alfabético cayó en desuso porque hace mucho tiempo había cosas llamadas máquinas de escribir. ¿Recuerdas esas? Presionabas una tecla y una barra de tipografía salía volando, golpeando una cinta entintada y estampando una letra en la hoja de papel. Eventualmente los mecanógrafos se volvieron buenos en esto y escribían rápido. Demasiado rápido. Las barras eventualmente quedaban atrapadas en un atasco, arruinando el flujo. Para solucionar este problema, hicieron teclados con teclas aleatorias. El nuevo diseño en realidad funcionó mejor porque dificultaba la escritura, lo que ayudaba a ralentizar a los mecanógrafos y evitaba que las barras se atascaran. Mucho mejor. Hoy no hay barras de tipografía. Sin máquinas de escribir en su mayoría. La gente todavía es rápida hoy en día, pero no puede evitar preguntarme quién es más rápido, nosotros o ellos. Los teclados también tienen otra característica oculta. ¿Alguna vez has notado que la tecla F y la tecla J tienen pequeñas protuberancias en la parte inferior? Resulta que están ahí para ayudar a las personas a descubrir dónde están en el teclado sin tener que apartar la vista de la pantalla. Tomar una taza de café para llevar en tu café favorito puede ser justo lo que necesitas para despertarte por las mañanas. Sin embargo, cuando regreses a casa o al trabajo es posible que tengas miedo de manchar tu escritorio con el café humeante. No te preocupes, su tapa de plástico no solo sirve para mantener caliente el café, también funciona como posavasos. De hecho, tienen el tamaño perfecto para sujetar la taza. Pruébalo tú mismo. Este te resultará útil si eres un cocinero casero. Si eres como yo, es posible que tengas problemas para decidir cuánta pasta necesitas para una sola porción. Bueno, si tienes una cuchara para pasta, tómala. La mayoría de las personas no saben para qué sirve el pequeño agujero en el medio y asumen que se supone que ayuda con el drenaje del agua o algo así. Resulta que te ayuda a medir una ración perfecta. Solo mira cuántos espaguetis secos pueden caber en el agujero y úsalo como una porción. En la tienda comprando perchas es posible que notas que las de plástico lucen más baratas que las de madera. Hay una buena razón para esto. Las perchas de madera están hechas de madera de cedro. La gran diferencia entre las dos es que las de madera repelen insectos y polillas. También son más fuertes y duran más, perfectas para las cosas que pueden permanecer en tu armario durante mucho tiempo. Cuando te cepillas los dientes es posible que hayas notado que tu cepillo de dientes tiene cerdas azules. No están ahí solo para adornar. De hecho, están ahí para decirte cuándo podría ser el momento de cambiar de cepillo de dientes. Estas cerdas pierden su fuerza y color cuando el cepillo se ha desgastado, lo que te indica que es hora de deshacerte de él. Los microondas a menudo se parecen un poco a los mini televisores, especialmente aquellos en los que se puede ver claramente la película negra que los rodea. En realidad, esta es una característica muy importante que se utiliza para evitar que la radiación se escape. Se llaman jaulas de Faraday, si quieres ser técnico. Esta es la razón por la que puedes pararte junto a un microondas sin convertirte en un charco. Eso no quiere decir que debas pararte frente al microondas y ver cómo se calienta la comida, pero al menos sabes que no te crecerá una oreja extra o algo. Bueno, no realmente. Algunos hornos tienen un cajón debajo. Es tentador usar esto para almacenar cualquier cosa que no usas con frecuencia, pero hay un mejor uso para él. De hecho, debe usarse para ayudar a mantener caliente la comida que está esperando ser servida. Puedes sacarla del horno y guardarla en este cajón, dejando tu horno libre para que puedas seguir cocinando. Ahora estás en un avión mirando a tu alrededor, intentando pasar el tiempo antes del despegue. Cuando examinas la ventana, notas que tiene un pequeño, muy pequeño agujero en la parte inferior. No te preocupes, no está rota. Está ahí para aliviar la presión que se acumula con el tiempo a medida que el avión sube y baja. También permite que el aire fluya a través de él. Ahora levanta las manos si alguna vez has subido a una escalera mecánica y te has fregado los zapatos con las cerdas. Oye, soy culpable de hacer eso. Tal vez más de lo que debería. Sin embargo, no está ahí para limpiar tus zapatos. Es una medida de seguridad importante. Evita que los cordones de los zapatos, la ropa y otras cosas se atasquen allí, evitando una escena desagradable cuando vas a bajarte. A veces un trozo de tela viene con tu ropa nueva. Por lo general, viene junto con los botones adicionales en una pequeña bolsa de plástico. Puedes pensar que solo es un trozo de tela para usar en parches futuros en caso de que se rompa. Pero ese no es su propósito. En realidad, se supone que debe colocarse en la lavadora para probar cómo reacciona a varios lavados. Ahora no tienes que preocuparte por escoger tu nuevo y costoso abrigo porque sabes cómo reaccionará el lavado. ¡Burbujas! ¿Quién no ama las burbujas? La mayoría de las personas tienen buenos recuerdos con los sopladores de burbujas cuando eran niños. Pero como adultos, lo más cerca que podemos estar de recuperar ese sentimiento es con los baños de burbujas. Después de un duro día de trabajo, no hay nada mejor que sumergirse en un agradable baño de burbujas tibio, ¿verdad chicos? Y las burbujas hacen más que limpiarte. Si son burbujas de alta calidad, servirán como aislante térmico. Por eso se aseguran de que tu baño se mantenga caliente durante más tiempo. Las cajas de chocolate a veces tienen estos misteriosos agujeros. Cuando como una caja o dos, normalmente las ignoro y saco el chocolate presionando la parte inferior del plástico. Pero resulta que lo he estado haciendo mal todo el tiempo. Si presionas uno de los agujeros, el chocolate sale directamente. Ciertamente voy a empezar a hacer esto a partir de ahora. Acá hay otro de la cocina. El asa de una olla a menudo tendrá un agujero. La mayoría de la gente usa esto para colgarlas de un clavo en la pared como un método de almacenamiento fácil. El agujero también tiene otro uso. Cuando estás cocinando, puedes usar este para sostener la cuchara de madera o cualquier otra cosa con la que estés cocinando. Eso asegura que no se ensucie. Las botellas de vidrio generalmente vienen con una tapa. Bueno, da, de lo contrario, el líquido simplemente se derramaría. En esta tapa hay un revestimiento de plástico que aparentemente no tiene ningún propósito, ¿verdad? ¡Equivocado! ¡Es un sello! No, no es un sello de esos. Un sello del tipo que ayuda a mantener tu bebida gaseosa. Ah, solo el refrigerio que necesitaba. Muchas pomos de puertas están hechos de latón. Y no es por casualidad. Están hechos de este material específico porque es el peor enemigo de las bacterias. Así es, las destruye. Perfecto para aquellos que quieren mantener la casa limpia y evitar los gérmenes. Oye, ¿quieres pescar? Necesitarías una gota de líquido, una impresora láser 3D de última generación y un par de horas de trabajo para hacer el fidget spinner más pequeño que haya existido. Su ancho será menor que el de tu cabello. Los investigadores del Laboratorio Nacional de Oak Ridge lograron hacer precisamente eso. Una galleta Oreo con doble relleno en realidad no tiene doble relleno. Un profesor de matemáticas pesó 10 Oreos normales, 10 Oreos con doble relleno y 10 Oreos con relleno mega. Resulta que las Oreos rellenas dobles solo tienen 1,86 de relleno. Los chiles o pimientos chipotles no son un tipo especial de pimiento, son jalapeños. El jalapeño seco y ahumado es el chipotle. En su forma gaseosa el oxígeno es incoloro y no tiene olor. Pero cuando es líquido o sólido, se ve de color azul pálido. Después de ser atrapada por un agujero negro, una estrella es destrozada y parte de ella se precipita hacia dentro del agujero debido a las enormes fuerzas gravitatorias. El resto, en forma de un enorme chorro de plasma, es expulsado con tal fuerza que viaja a cientos de años luz de distancia. No hace mucho tiempo, los científicos decidieron que el árbol genealógico de los dinosaurios tenía que ser rediseñado por primera vez en 130 años. Aparentemente, dos especies de dinosaurios deberían haber estado dentro del mismo grupo. Esos eran los carnívoros con caderas de lagarto, como el T. rex, y los vegetarianos con caderas de pájaro, como el Stegosaurio. Un camello puede beber 100 litros de agua en 10 minutos. Esta agua se almacena en su torrente sanguíneo. Y en cuanto a su joroba grasosa, le proporciona alimento cuando hay poca comida. Algunos animales marinos, como el salmón o las tortugas, utilizan el campo magnético de nuestro planeta para encontrar el camino a casa. Y tus pulmones no solo te ayudan a respirar, sino que también producen células sanguíneas. Son responsables de la coagulación que detiene el sangrado. Los pulmones producen más de 10 millones de estas diminutas células por hora. Solo dos letras nunca aparecen en la tabla periódica. La J y la Q. Lanza una pelota haciéndola girar con fuerza y verás cómo se modifica su trayectoria. Este fenómeno se conoce como efecto magnus. Puedes verlo en diferentes deportes, por ejemplo, el tenis o el béisbol. La anatidiaefobia es el temor de que en cualquier momento, en algún lugar del mundo, un pato o un ganso puedan estar observándote. La persona no tiene necesariamente miedo de que el pato o el ganso se acerquen demasiado o incluso la toquen. Lo que le asusta es sentir que la están observando. De hecho, fue en una tira cómica donde se describió por primera vez para ilustrar cómo todos pueden tener algún miedo particular. Cualquier cosa puede ser una fobia. Un pato que observa cada uno de mis movimientos, sin duda, me pondría un poco nervioso. Tus dulces de frutas favoritos pueden brillar porque están cubiertos de cera de carnauba. Muchas frutas, especialmente las manzanas, también están cubiertas por lo mismo. Esta cera no solo puede hacer que los dulces y las frutas se vean brillantes, sino también los automóviles. Los melocotones y las nectarinas parecen diferentes, pero en realidad son prácticamente la misma fruta. Si el gen de la esponjosidad es dominante, obtenemos melocotones. Si no, obtenemos nectarinas. Los cuervos son bastante buenos para reconocer las caras de las personas e incluso se ha descubierto que las recuerdan durante mucho tiempo. Esto podría ser algo bueno o malo, dependiendo de lo amable que seas con ellos. No querrás encontrarte con un cuervo que te guarde rencor. Probablemente no puedas saber de qué cuervo se trata, por lo que sería mejor ir a lo seguro y simplemente saludarlos a todos. En la ciudad de Yoro, en Centroamérica, tienen un evento anual conocido como la lluvia de peces. No es que los lugareños puedan organizarla. Todos los años, en mayo o junio, una tormenta torrencial azota la ciudad y deja una masa de peces revolcándose en las calles. Se cree que el fenómeno es causado por trumbas marinas o tornados de agua que arrojan a los peces lejos de su hogar. ¿Entrega de mariscos gratis? Sí, por favor. Si tienes un solo espagueti en tu tenedor, eso tiene un nombre. Se llama espagueto. En el idioma italiano, una I al final de una palabra indica el plural, mientras que una O es singular. Esto se aplica a todos los tipos de pastas, como gnocco en lugar de gnocchi, fettuccino en lugar de fettuccini y raviolo para referirse a una sola de estas delicias. El agua puede congelarse y hervir al mismo tiempo. Esto se llama el punto triple. Es cuando una sustancia puede ser sólida, líquida y gaseosa a la vez. Pero solo ocurre a una presión y temperatura específicas. Estamos acostumbrados a que el aderezo ranch sea blanco, pero en realidad los productores suelen agregarle dióxido de titanio para hacerlo tan blanco como tu protector solar. Ah, y los productores de protectores solares también les agregan algo de dióxido de titanio a sus productos. Lo mismo pasa con el aderezo César y el queso azul. Nuestra luna tuvo una atmósfera hace 4 millones de años, cuando ocurrieron varias erupciones volcánicas que liberaron inmensas cantidades de gas. Billones de toneladas. Era tanta la cantidad de gas que no tuvo tiempo suficiente para escapar al espacio. Y así fue como se formó la atmósfera. El agua fría se calienta más rápido que la caliente. La velocidad de este proceso depende de la diferencia de temperatura entre el líquido y su entorno. Es por eso que el agua fría necesita menos tiempo para absorber el calor, pero eso no significa que hervira más rápido que el agua caliente. Zelandia es un continente sumergido en el océano Pacífico. A menudo se describe como un fragmento continental o un microcontinente. Su área es de casi 3 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente la mitad del tamaño de los Estados Unidos. Se hundió hace unos 23 millones de años. Nueva Zelanda es la parte más grande de Zelandia que permanece sobre el nivel del mar. Los seres humanos aún estamos evolucionando. Los científicos han estado rastreando varios millones de características nuevas y resulta que algunos genes dañinos están desapareciendo lenta pero seguramente del ADN humano. Las estrellas parecen estar titilando debido a la turbulencia que hay en la atmósfera de la Tierra. Hace que la luz de las estrellas se mueva en una dirección diferente antes de llegar a tus ojos. Esto te da la sensación de que la luz de la estrella está parpadeando. Y el agua tarda mil años en completar su viaje continuo alrededor del mundo. Todo el proceso se conoce como la cinta transportadora oceánica global. El bismuto es un metal blanco brillante y quebradizo con un tinte rosado. Si lo derrites y luego lo dejas enfriar muy lentamente, formará cristales cúbicos iridescentes. Esos dulces, skittles y M&M's están coloreados con escarabajos. El colorante alimentario rojo está hecho de carmín, que se elabora con cochinillas. Los labiales rojos también están hechos con estos escarabajos. Las rocas, los metales y otros minerales que componen el planeta están más apretados en ciertos lugares que en otros. Esto tiene consecuencias sorprendentes. La gravedad varía ligeramente según el lugar donde te encuentres. La altura también tiene un efecto, por lo que si estuvieras en la cima del monte Everest, también pesarías un poco menos. Y no mires hacia abajo. Un científico tiene la teoría de que los microbios antiguos tenían otra sustancia antes de que apareciera la clorofila, que es lo que hace que las plantas se vean verdes. Esta sustancia reflejaba la luz del sol con tonos de rojo y púrpura. Si eso es cierto, la joven tierra podría haber estado repleta de extrañas criaturas de color púrpura antes de que apareciera toda la materia verde. Las manzanas saben mejor cuando se cortan en rodajas porque están expuestas al oxígeno, lo que activa una enzima llamada polifenol oxidasa, responsable de la maduración y el oscurecimiento visible. Lo mismo sucede cuando golpeas una manzana. El oxígeno ingresa a través de pequeñas grietas y la fruta comienza a madurar. ¿Te gusta el chocolate blanco? Bueno, en realidad ni siquiera está cerca de ser chocolate. Es básicamente una mezcla de azúcar, leche, vainilla y manteca de cacao. La manteca de cacao no puede ser considerada chocolate. Para eso debe contener licor o polvo de chocolate. El único producto que nunca caduca, aunque no lo guardes en la nevera, es la miel. Tiene un pH bajo y mucha azúcar, por lo que los organismos que causan la putrefacción no pueden vivir allí. Si dos piezas del mismo tipo de metal se tocan en el espacio, se unen y quedan pegadas. No sucede en la tierra porque el agua y el aire mantienen las piezas separadas. La gente es más honesta cuando está cansada. Es por eso que la mayoría de las confesiones se hacen durante las conversaciones nocturnas. Los bomberos suelen extinguir las llamas con agua húmeda. Es agua mezclada con agentes humectantes especiales. Son químicos que ayudan a que el agua penetre en los objetos y se esparza por todas partes más fácilmente. El Sol es una estrella de tamaño medio y aún así podrían caber un millón trescientas mil tierras en él. La estrella también es trescientas treinta y tres mil veces más pesada que nuestro planeta. Las personas han podido deletrear sus correos electrónicos en código morse desde 2004. Fue entonces cuando se le agregó un nuevo símbolo, arroba, al código por primera vez. El carácter en realidad se llama Comad y consta de los signos A y C sin separación. Si alguna vez te encuentras atrapado en la cajuela de tu auto, mantén la calma. Se supone que todos los vehículos están equipados con pestillos de emergencia para abrir la cajuela desde adentro. Estos están tan bien pensados que pueden ser accionados por personas de todas las edades. Además, los mangos también están diseñados para brillar en la oscuridad. Incluso se puede tirar de ellos con la boca si no hay suficiente espacio para moverse con las manos. No importa cómo entraste en el maletero en primer lugar. Sigamos. Si alguna vez trabajas con aguja e hilo, recuerda que no necesitas clavar la aguja directamente en el carrete. Puedes terminar perdiéndola por completo sin mencionar que puedes lastimarte fácilmente los dedos. Muchos sets de costura modernos vienen con un lugar designado para proteger las agujas. Se encuentra en la parte inferior del carrete de hilo. Solo tendrás que sacarlo. Incluso puede contener múltiples agujas a la vez. Los bolígrafos desechables vienen con un secreto propio. ¿Alguna vez notaste que en algunos de ellos hay un pequeño agujero? En realidad es un sistema de ventilación rudimentario. Se supone que debe permitir que la tinta llegue fácilmente a la punta del bolígrafo. Ok, sé que está en el nombre, pero realmente no es necesario agitar el mezclador de condimentos para sacar ningún producto. ¿No me crees? No eres el único. Ve a buscar tu botella de condimento favorita de tu despensa. Si tiene una de esas tapas de plástico removibles, será perfecta para el experimento. En lugar de agitar la botella, intenta sujetarla desde la tapa de plástico mientras está boca abajo. Ahora gira suavemente la botella de un lado a otro y antes de que te des cuenta, obtendrás un condimento maravillosamente fluido sin tener que mover el mezclador y ensuciar toda la estufa. En la misma nota, ¡la! La mayoría de los saleros y pimenteros tienen crestas en la parte inferior del contenedor de vidrio. Si los productos se atascan, coloca la parte inferior del salero contra la parte inferior del pimentero y muévelos, de modo que las crestas hagan contacto entre sí. El condimento debería verterse fácilmente ahora sin tener que abrir el frasco. En climas más fríos, a menudo usas tantas capas de ropa que ya casi no puedes sentir las correas de tu bolso o mochila en los hombros. Sin mencionar lo rápido que estas pueden deslizarse, algunas chaquetas vienen con una solución integrada para eso, en forma de una pequeña lengüeta en el hombro, con un gancho o un botón. Esta está diseñada para abrirse y cerrarse cómodamente, para que puedas mantener tu bolso en su lugar en cualquier momento. Lo más probable es que lo estés usando solo para pelar papas, zanahorias o pepinos, pero también puedes usar tu pelador de verduras para obtener finas tiras de cebolla. Corta la cebolla en cuartos verticalmente y luego comienza a rebanar. Esto también podría ayudar con esas vergonzosas lágrimas. La mayoría de la gente se pierde esto, pero si alguna vez echas un vistazo más de cerca a tu tubo de pasta de dientes, seguramente verás algún tipo de coloración allí, ya sea un punto o un bloque. Los tonos pueden variar. Pueden ser negros, verdes, rojos o incluso azules. Estos puntos de colores en realidad están destinados a ayudar a las máquinas de ensamblaje en la fábrica. Reconocen cuándo y dónde necesitan cortar los tubos de pasta de dientes y proceden a doblarlos para empaquetarlos. Para la mayoría de los tipos de calzado, si hay algo que parece un poco fuera de lugar, debes saber que está ahí por una razón. Los fabricantes no colocan elementos adicionales solo por diversión. Sería una pérdida de tiempo y recursos. En las botas, por ejemplo, a menudo hay un pequeño lazo en la parte superior trasera de ellas. Está ahí para ayudarte cuando necesitas ponértelas, ya que puedes jalarlo rápidamente. Además, también puedes usarlo para colgarlas en algún lugar, por ejemplo, para secarlas, ya que la mayoría de las botas están diseñadas para usarse en climas más fríos. He sido culpable al menos una vez de vestirme con un montón de capas solo para no tener que atascar todo en mi maleta facturada, pero esto se convierte en un problema cuando tienes que sentarte. ¿Qué haces con tu abrigo o tu chaqueta? La próxima vez que abordes un avión, echa un vistazo más de cerca al asiento frente a ti. El gancho que mantiene la bandeja en posición vertical puede doblarse como uno para colgar la chaqueta. La mayoría de las máscaras caducan entre 3 y 6 meses según el fabricante, pero puedes acelerar ese proceso si no eres lo suficientemente cuidadoso. Bombear continuamente la varita de rimel para tratar de mezclar el producto empuja aire dentro del tubo. Esto puede hacer que se seque mucho más rápido, por lo que ya no obtendrás los resultados deseados. Hay una manera fácil de verificar si tu rimel todavía es lo suficientemente bueno para usar. Si no escuchas un chasquido cada vez que sacas el cepillo, es posible que tengas que comprar un nuevo tubo de máscara. Sé que vivimos en la era de los dispositivos conectados por Bluetooth, pero para obtener un sonido de mejor calidad, se recomienda usar auriculares que se conecten a través de conectores de audio. ¿Recuerdas haber visto crestas negras en ellos? No están allí solo para que encajen cuando los conectas a tu teléfono o laptop. Están hechas de un material aislante especial, por lo que están destinadas a proteger los cables cuando se transmite el sonido. Según la cantidad de bandas, puedes averiguar qué extremo va a dónde. Un poco de espacio vacío debajo de ramen en un recipiente no significa que la compañía que los produce quiere engañarte y quitarte una porción completa. No, no, es una forma de mantener los videos intactos durante su transporte. También ayuda con la circulación del agua caliente que se vierte sobre ellos antes de poder disfrutarlos. El escote en forma de V se diseñó para muchos propósitos. Primero para prolongar la vida de la prenda, que mantendrá su forma a lo largo de los años. También está ahí para que la pieza se estire y puedas pasar la cabeza por ella sin problema. De esta manera, tendrá un agarre más ceñido alrededor del cuello. Por último, ayuda a absorber el sudor en caso de que uses la prenda mientras haces ejercicio. Ya no es necesariamente una costumbre, pero es posible que te hayas topado con un smoking con un misterioso bolsillo adicional en el lado derecho. Resulta que los hombres lo usaban para guardar sus boletos de tren, ya que la mayoría de ellos tenía que viajar al trabajo todos los días. Los ayudaba a mantener su chaqueta botonada. Ahora solo se agregan como decoración y ya no tienen un propósito real. Hablando de cosas que no usamos en estos días, o al menos no para su propósito inicial, ¿sabías que Play-Doh fue diseñada originalmente para limpiar? En la década de 1920, el mercado necesitaba un producto que pudiera limpiar el área empapelada alrededor de los hornos de carbón. Así se inventó la receta de lo que ahora conocemos como Play-Doh. Se fabricó solo en blanco y se suponía que servía para limpiar el papel tapiz si se le hacía rodar hacia adelante y hacia atrás sobre la suciedad. Solo más tarde, en la década de 1940, aparecieron nuevos productos para limpiar el papel tapiz y Play-Doh se redirigió hacia otra área del mercado. Si bien siempre disfruto de una buena tostada para el desayuno, ¿no es molesto tener que limpiar la tostadora? Bueno, ya no, ya que recientemente descubrí que estas tienen una corredera o un panel en la parte inferior que ayuda a deshacerse de todas esas molestas migas de pan con facilidad. Hubo un tiempo en el que solo podíamos jugar videojuegos insertando cartuchos en la consola de nuestra elección. Estos pequeños objetos dieron muchos dolores de cabeza a los médicos. La gente pronto comenzó a aparecer en los hospitales después de haber tragado cartuchos de juegos pequeños, especialmente las personas más jóvenes. Nintendo, la empresa que fabrica la mayoría de estos dispositivos, tuvo que idear una solución creativa para evitar estos accidentes. Por lo tanto, en estos días, los cartuchos de Nintendo Switch están recubiertos a propósito con productos químicos específicos que pueden dejar un sabor amargo muy malo en la boca. No recomiendo que lo pruebes por ti mismo. Las galletas tienen agujeros para evitar que se agrieten y se rompan durante la cocción. Si los agujeros no estuvieran ahí, el vapor se acumularía dentro de la galleta y la destrozaría. Echa un vistazo a una botella de refresco y verás un disco dentro de la tapa. Esto ayuda a sellar el líquido y la efervescencia de la bebida y a impedir que pierda el gas. El cuello largo de la botella de refresco está diseñado para incitarte a que la tomes de ahí. Así, el calor de tu mano solo calentará la parte superior de la botella en lugar de toda la bebida. Es difícil ver la comida en el microondas debido a esta molesta rejilla negra, pero está ahí para evitar que las microondas dañinas escapen. Se conoce como jaula de Faraday y está para protegerte y para garantizar que los alimentos se cocinen correctamente. Las comidas como las papas fritas vienen con un 43% de nitrógeno dentro de su envase. Podría parecer que te venden media bolsa de aire, pero es exactamente lo opuesto. El oxígeno, el gas que respiramos, reaccionaría con las papas fritas dentro de la bolsa y las echaría a perder rápidamente. Por algo se llama oxidación. En cambio, el nitrógeno es un gas inerte que ayuda a mantener los alimentos frescos y los protege de rupturas durante el transporte. Una bolsa de papas fritas con este colchón de gas te permite disfrutar de tu bocadillo sin que se convierta en migajas. Las donas tienen agujeros para que el interior y el exterior se cocinen uniformemente. Antes de los agujeros, el interior solía quedar grasiento y pastoso, mientras que el exterior quedaba crujiente. Los márgenes del papel no son para escribir fechas y hacer enumeraciones. Originalmente se agregaron para cumplir una función protectora. En el pasado, las ratas eran un problema molesto en las casas y el papel era uno de sus bocadillos favoritos. Los márgenes se agregaron como protección para que las ratas mordisquearan el papel en blanco en lugar de tus notas importantes. Ese agujero en el palito hueco de tu paleta no es para evitar que te ahogues y te lo tragas. En realidad está ahí para mantener el dulce en su lugar. El exceso de caramelo fluye hacia el palito hueco y hacia el agujero. Así, al endurecerse, el dulce se queda en su lugar. Si fuera un palito liso, se deslizaría fácilmente. Las aspiradoras vienen con muchos accesorios. Pero, ¿alguno de nosotros sabe para qué sirve ese que tiene cerdas largas? Sirve para quitar el polvo y es perfecto para limpiar obras de arte enmarcadas, persianas y pantallas de lámparas. ¿Qué diferencia hay entre una percha de madera y una de plástico? Además de ayudar a mantener la ropa prolija. Las perchas de madera de cedro repelen las polillas y los insectos. La sal no solo sirve para cocinar, también puede eliminar los malos olores. Frotar la sal en las yemas de los dedos después de picar ajo debería eliminar el olor. También funciona en los zapatos. Las tostadoras tienen una pieza deslizable y secreta en la parte inferior que se puede extraer para limpiar todas esas molestas migajas. Si alguna vez tuviste problemas para sacar bombones de una caja, fíjate en esos pequeños agujeros que los rodean. Están ahí para ayudarte. Si presionas el agujero junto al dulce, saltará fácilmente. Cuando tomas un sorbo de un vaso de café con tapa, la presión del aire dentro del vaso disminuye, por lo que el aire intenta entrar. El pequeño orificio de la tapa permite que el aire entre por ahí y que el líquido salga sin problemas por el orificio principal. Más sobre las tapas de las bebidas. Los pequeños botones que llevan permiten a los trabajadores de los restaurantes y a los clientes entender lo que hay en un vaso. Cerca de cada botón hay un nombre. Solo debes mirar cuál presionaron. Los números que aparecen en las calcomanías de las frutas indican cómo se cultivaron. Si hay cuatro dígitos y el primero es el 4 o el 3, la fruta ha sido rociada con pesticidas. Si hay cinco dígitos y el primero es el 9, ha sido cultivada de forma ecológica. Si hay cinco dígitos y el primero es el 8, ha sido modificada genéticamente. Cuando regreses al auto después de embolsar todo lo que compraste, utiliza el pliegue del carrito para colgar las bolsas. Ahora, tus artículos más blandos, como el pan, los huevos, la fruta y los vegetales, no serán aplastados por los productos más pesados. Si no tienes a nadie que sostenga el otro extremo de tu cinta métrica cuando intentas medir algo, usa un clavo. Ahora, solo debes fijar tu cinta a él usando el pequeño agujero que tiene. La cuchara de forma cuadrada que acompaña al McFlurry ayuda a mezclar los ingredientes con el helado. La unen a una máquina y la hacen girar. Los candados que se usan en exteriores se estropean rápidamente por la lluvia. ¿Ves este pequeño agujero en el fondo? Está hecho para verter aceite de motor en el interior. Hazlo y la llave volverá a girar en el candado sin problemas. ¿Sigues golpeando el fondo de un envase de vidrio de ketchup, pero no sale nada? Aquí tienes un pequeño truco. Inclina el envase y dale golpecitos en el centro del cuello. En muchos restaurantes de comida rápida, los clientes llenan pequeños vasos de papel doblado para obtener una porción de ketchup o mostaza. Este es el truco. Los vasos deben desdoblarse y transformarse en pequeñas bandejas de papel para así contener mucha más salsa. Ese pequeño agujero en el mango de una olla o una sartén no es solo para colgarlas en la pared. Durante la cocción, pon tu utensilio en el agujero. Quedará apoyado sobre la olla para evitar que tu cocina se ensucie más. Las cerdas azules o de cualquier otro color oscuro de tu cepillo de dientes están pensadas para recordarte cuándo es el momento de comprar uno nuevo. Si ves que las cerdas se han vuelto pálidas, cambia el cepillo de dientes o el cabezal. El agujero adicional en la parte superior del lavabo tiene múltiples funciones ocultas. En primer lugar, en caso de que alguien olvide cerrar el grifo, el agua no se desbordará y el baño no se inundará. En segundo lugar, gracias a él, el agua se drena más rápido, ya que da una salida al aire, ayudando a que el agua fluya hacia abajo. La mayoría de las cremalleras metálicas tienen una traba oculta en su interior para ahorrarte situaciones incómodas, como una bragueta abierta. No dejes el tirador de la cremallera en posición ascendente. Al llevarlo hacia abajo, se bloquea automáticamente. Todo gracias a esas pequeñas ranuras ocultas debajo del tirador. La leche caducada emite gases, como la mayoría de los alimentos cuando se echan a perder. El clásico envase de leche de plástico tiene una forma cóncava en uno de sus lados. Así, cuando los gases se expanden dentro de él, el envase también se expande y la forma cóncava se curva hacia afuera. Además, si quieres guardar un poco de leche para más tarde y congelarla, también se expandirá cuando la leche se solidifique, ocupando así más espacio en el interior. La espuma de baño no solo sirve para divertirse o emitir un olor agradable, también ayuda a regular la temperatura. Las burbujas mantienen el agua caliente, por lo que puedes disfrutar de tu baño un poco más de tiempo. De todos modos, solo funciona para las bañeras acrílicas. Las de metal pierden el calor muy rápido de cualquier manera. Muchos vasos y tazas tienen pequeñas ranuras en el fondo a propósito, que están diseñadas para los lavavajillas. Permiten que el agua fluya y no caiga en tus pies cuando sacas la taza. Además, esas ranuras ayudan a que el aire fluya para que la taza no se agriete. Por más que el té esté hirviendo, las puntas de las tapas de pomada también están ahí por una razón. La mayoría de los tubos suelen estar sellados con papel aluminio, y es mejor evitar abrirlos con los dedos, a menos que estés dispuesto a decir adiós a tus uñas. La punta abre fácilmente hasta el tubo más sellado. Los cepillos de las escaleras mecánicas no están ahí para mantener los zapatos limpios y lustrados. Es difícil aplicar cera en ese cepillo mientras la escalera mecánica está en movimiento. Es para nuestra seguridad. Los cepillos no permiten que te acerques al borde, así que tu abrigo largo o tus jeans de corte ancho no acabarán entre los escalones. Todos los envases de Tic Tac están diseñados para servir un Tic Tac cada vez que lo abres. La tapa tiene la misma forma que el dulce. Pon el recipiente boca abajo, agítalo un poco y ábrelo lentamente. Verás que solo hay un dulce pegado entre esas ranuras de la tapa. Así que, si abres el envase y lo sacudes hasta que caigan cinco o más caramelos en tu boca, significa que has comido Tic Tac mal todo este tiempo. El pompón en la parte superior de tu gorro no está ahí como un accesorio de moda. Originalmente fue añadido al gorro para evitar que los marineros se golpearan la cabeza con los techos demasiado bajos de los barcos. Si ves una boca de incendios en la calle, pensarás que tiene aproximadamente un metro de altura, pero el dispositivo utilizado para suministrar agua a los bomberos en todo el mundo tiene el doble del tamaño. Eso sí cuenta el resto del hidrante que se esconde bajo tierra. En su mayoría son de color rojo y no es solo una cuestión de diseño urbano. En primer lugar, deben ser de colores fuertes y fácilmente perceptibles para que los bomberos puedan detectarlas rápidamente cuando sea necesario. La elección del color depende de la cantidad de agua que pueda contener el hidrante. A veces varía según la ubicación, pero aquí está el desglose. Una boca de incendios roja puede irrigar 2.000 litros de agua por minuto, mientras que una naranja tiene al menos 3.800 litros. Las verdes en su mayoría procesan 5.700 litros de agua por minuto y las de color azul generalmente pueden contener más de 5.700 litros. Oigan fanáticos de los bolos, ¿no es súper molesto que tu bola de boliche se rompa? Resulta que la mayoría de ellas pueden dañarse debido a un almacenamiento incorrecto o picos de temperatura. Ahora vamos, dado que ya está un poco agretada, ¿no tienes curiosidad por saber qué hay dentro? Echemos un vistazo. En su mayoría, el núcleo interno de la bola está formado de óxidos de metal en polvo, como el calcio o el óxido de hierro. Los mezclan con un poco de resina y catalizador para endurecer toda la mezcla. Esa forma de bombilla que ves dentro de la bola es en realidad su parte más pesada. También influye en cómo la bola de boliche gira cuando baja por la pista. Cuando secudas una lata de pintura en aerosol, hace un ruido extraño, pero ¿qué es esa cosa ahí dentro? Es una bola cuya función es mantener la mezcla de pintura en su lugar y conservar su forma. Generalmente la hacen de plástico, metal o cerámica. Básicamente actúa como un batidor para asegurarse de que tu pintura esté bien mezclada antes de aplicarla a la superficie que elijas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo las botellas de refresco mantienen esa efervescencia durante tanto tiempo? Bueno, tienen un pequeño anillo de plástico sujeto a la tapa. Lo colocan allí para evitar que se escape el gas y que refresco se desimple, incluso si lo agitas en tu bolsa todo el día. Hablando de cosas que usamos en un caluroso día de verano, espera, espera, no te pongas la gorra de béisbol todavía. Mírala por un minuto y notarás que hay un pequeño botón en la parte superior. ¿Es funcional o está ahí solo por el diseño? Hace mucho tiempo, cuando la gente comenzó a usar telas para cubrirse la cabeza, dicen que el botón era funcional. Como está en la parte superior de la gorra, donde se juntan todos los paneles de tela, ayuda a mantener la corona de la gorra en una sola pieza. Ahora con los avances recientes en el diseño de telas y patrones, el botón es más una característica estética. Se utiliza para tapar el punto de unión de los paneles de tela. Es posible que tu gorra no lo tenga, pero ¿no crees que una gorra se ve mejor con uno? Los discos de algodón tienen dos lados y si te tomas el tiempo de mirarlos detenidamente, verás que tienen una textura diferente. En caso de que alguna vez te hayas preguntado por qué, el lado irregular es para aplicar maquillaje y el lado liso es para quitarlo. Ratones de biblioteca. Este es para ustedes. Las sobrecubiertas que vienen con muchos libros de tapa dura no solo tienen como objetivo hacer que tu libro se vea bonito, también pueden funcionar como marca páginas. Simplemente coloca las hojas que ya has leído debajo del interior de la sobrecubierta y listo. La próxima vez que busques tu camisa favorita, echa un vistazo al hojal superior. Debería ser cosido horizontalmente, mientras que todos los demás son verticales. Resulta que la camisa de vestir fue diseñada de esta manera, ya que el primer y el último botón eran los primeros en desabrocharse a lo largo del día. Así que cambiaron la inclinación del hojal para asegurarse de que la camisa se mantuviera bien abrochada hasta que quisieras quitártela. En estos días tenemos tantas variaciones de ese increíble postre que es difícil imaginar que alguna vez hayamos vivido sin él. Puedes encontrar diferentes tipos de galletas con chispas de chocolate, por ejemplo, con helado o incluso un pastel entero, de ellas básicamente en todas partes. Pero la famosa galleta en realidad no se inventó hasta 1930. La historia cuenta que una mujer llamada Ruth Graves Whitefield estaba preparando unas galletas de chocolate mientras esperaba que llegaran sus invitados. Pronto se dio cuenta de que se había quedado sin chocolate de panadería, un ingrediente crucial para las galletas clásicas. Para arreglar las cosas, cortó un bloque de chocolate semidulce pensando que eventualmente se esparciría uniformemente por toda la masa dado al calor del horno. Las cosas no salieron según lo planeado, pero bueno, menos mal, porque así fue como ella inventó este postre del que ahora no nos cansamos. Y hablando de bocadillos populares, la papita es incluso más joven que la galleta con chispas de chocolate, bueno, al menos históricamente. Hay muchas teorías que intentan explicar cómo se inventó. Una de ellas dice que un chef llamado George Krum, que vivía en Nueva York, hizo unas papitas por primera vez en 1953. Decidió probar una solución de cocción diferente cuando uno de sus clientes no dijo nada bueno sobre sus papas fritas. Dijo que eran demasiado gruesas y un poco blandas. Entonces, a Krum se le ocurrió cortar las papas en rodajas finas y freírlas hasta que se doraran. A la gente le encantó el plato y así nació el primer lote de papitas. ¿Alguien dijo helado? Si la historia es cierta, en 1904, en la Feria Mundial de San Luis, el dueño de una heladería se quedó sin vasos para servir su postre. Entonces, le dio a un waffle forma de cono y el resto es historia. Ok, lo admito. Las golosinas parecidas a la goma de mascar han existido desde los antiguos griegos, por lo que no es un descubrimiento particularmente revolucionario. Pero el chicle real que compramos hoy no estuvo allí hasta finales del siglo XIX. Un inventor estadounidense llamado Thomas Adams quería mezclar diferentes productos químicos para crear caucho. Probó y fracasó usando chicle en su experimento, pero terminó creando esta delicia. Todavía usan chicle hasta el día de hoy para producir la mayoría de las gomas de mascar. En el siglo XIX vivía un hombre llamado Jean-Baptiste Jolie, que trabajaba en la industria textil como fabricante. La forma en que se le ocurrió este próximo invento que usamos mucho hoy en día tiene menos que ver con él y más con su criada. La historia cuenta que la mujer tiró accidentalmente una lámpara de queroseno sobre un mantel. En lugar de enojarse por la tela dañada, Jolie notó que la sustancia en realidad había hecho que el material quedara más limpio. ¿Ya lo descubriste? Sí, así surgió la idea del primer lavado en seco. Un accidente muy bueno, si me preguntas a mí. Ahora este me encantó. ¿Sabías que las cerillas inicialmente se llamaban luces de fricción? Tú al menos así es como su inventor, un químico llamado John Walker, las llamó en 1826. Un día raspó un palo cubierto de productos químicos en su hogar totalmente por accidente y se dio cuenta de que se encendía y creaba una chispa. Inicialmente se hacían de cartón, luego se fabricaron con tablillas de madera y papel de lija. En la década de 1940, un hombre llamado Harry Cooper se topó con una fórmula química que parecía adherirse a todo lo que tocaba. La comunidad científica de ese momento no se interesó mucho en eso, ya que la fórmula no parecía tener demasiadas aplicaciones en ese momento. No fue hasta 1951 que analizó la fórmula un poco más y decidió reutilizarla, junto con un compañero investigador de Eastman Kodak llamado Friend Joiner. Le dieron todo un nombre, pero debes conocerlo por su versión más corta, pegamento instantáneo. Tiene tantos usos en estos días que es difícil creer que no se nos ocurrió a propósito. En 1903, un científico llamado Héctor Benedictus tiró un matraz por accidente. Miró hacia abajo y se sorprendió al ver que el cristal se había agrietado un poco, pero había mantenido su forma. Estaba esperando que se rompiera en un millón de pequeños pedazos. Curioso por esta característica oculta, lo examinó y descubrió que lo que mantenía unido el vidrio era una sustancia que recubría su interior. ¡Tarán! Así fue como a la humanidad se le ocurrió el vidrio de seguridad. Bien, bien, sé que es un poco fría el tacto, sobre todo en un helado día de invierno. Pero, ¿sabías que las ferillas del latón tienen una función, aparte de tener un aspecto elegante y brillante? Al ser una aleación de cobre, el latón tiene propiedades antimicrobianas. Eso significa que puede ayudar a eliminar los gérmenes y bacterias dañinos, a veces hasta en dos horas. En zonas de mucho tránsito, esto es aún más útil. Pero como el latón es mucho más caro que otros metales como el níquel y el acero, hoy en día apenas se ven este tipo de pomos. Y hablando de encantadores artículos multiusos, la mayoría de los destornilladores tienen un pequeño secreto propio. A veces se pueden deslizar a través de una llave inglesa para poder usarlos y crear más torsión al girar. Por no hablar de los usos cuando se trata de tornillos situados en lugares de difícil acceso. Y hay una razón por la que los botones de las camisas de las mujeres son para personas zurdas y no tienen nada que ver con la moda. Esta práctica se remonta a los tiempos en que las camareras ayudaban a las damas a vestirse y les resultaba más fácil realizar su trabajo con esta orientación. Tener los botones colocados así indicaba un signo de riqueza. Así que es fácil imaginar por qué la práctica se mantuvo, aunque la mayoría de la gente se vista sola hoy en día. La próxima vez que recibas un paquete en tu correo fíjate en el cúter. Si tiene unas líneas diagonales en la cuchilla te espera una pequeña ventaja de diseño. Resulta que son cuchillas que se rompen. Cortar continuamente el cartón puede gastar el filo de la cuchilla. Para no comprar un cúter nuevo se puede romper el segmento superior a lo largo de la siguiente línea para conseguir un nuevo borde afilado. Para esto revise el pequeño orificio que hay en la base de la herramienta a veces llamado encajador de cuchillas. Las personas que idearon este brillante invento fueron ingenieros inspirados por la forma en que se segmentan las barras de chocolate. Espera un momento no tires todavía el envase de cartón. Lo más probable es que tenga algunos paquetes de gel de sílice en algún lugar del fondo de la caja. Como este gel es básicamente un secante recoge la humedad de su entorno por lo que puedes guardar estos paquetes para otras ocasiones. Si necesitas secar tu teléfono o algún otro objeto eléctrico puedes colocarlos en un recipiente junto al gel de sílice para reducir los daños. Y no hace falta ser un mecánico para saber cuándo hay que cambiar las llantas de un carro común ya que vienen equipados con un bonito indicador. Si lo miras de cerca verás que las bandas de rodadura dentro del neumático son un montón de muescas de goma. Cuando las bandas de rodadura están igualadas con las barras perpendiculares es una señal de que necesitas reservar una cita con tu servicio local de automóviles ya que lo más probable es que las llantas hayan perdido la mayor parte de su tracción y puede que ya no sean seguras para conducir. Las esquinas superiores del parabrisas de un carro presentan puntos negros texturizados hundidos en los bordes del cristal. Este bonito añadido no está ahí por motivos de diseño. Se llama acristalamiento de frita lo que significa que se añade a la ventana un tipo especial de pintura cerámica para proteger su sellado de la radiación UV. También oculta y crea una superficie más gruesa para el adhesivo usado para fijar la ventana en su lugar. Siempre que vayas a dar un paseo en auto revisa si hay una pequeña pestaña bajo el espejo retrovisor de tu vehículo. Seguro que no sabías que está ahí para ayudar a cambiar el espejo de la vista diurna a la nocturna. Usa una tecnología de cristal prismático para difuminar el reflejo y reducir el resplandor de los faros detrás de ti en el tráfico. Estos espejos inclinados manualmente se inventaron en los años 30 pero se convirtieron en estándar a partir de los años 70. Mientras estés en el carro echa un vistazo a los reposacabezas ya que lo más probable es que no sepas que tienen un propósito poco disimulado. Por supuesto son ajustables para acomodarse a los pasajeros de cualquier altura de modo que obtengan el apoyo adecuado para sus cabezas y cuellos. La característica oculta es que son desmontables y vienen con dos barras metálicas muy sólidas. Si alguna vez te encuentras atrapado en un auto y necesitas hacer una escapada rápida estas barras pueden ser muy útiles para romper las ventanas del vehículo. Así que estás dando un paseo en carro y de repente te quedas sin gasolina. Lo que voy a describir se parece más a un meme que a una situación real que puede ocurrir pero ¿qué pasa si tienes tanta prisa que accidentalmente te vas con la boquilla de la gasolina todavía en el depósito? Pues bien las boquillas han sido diseñadas para evitar que se produzca cualquier peligro así que quédate tranquilo cuentan con un dispositivo de ruptura que permite que la manguera se separe cuando se extrae con suficiente fuerza. Ok diseñadas a principios del siglo XX para ser usadas exclusivamente por los jugadores de baloncesto las zapatillas deportivas pronto se convirtieron en uno de esos elementos fundamentales de la moda similares a los vaqueros y a las chaquetas de cuero si te fijas en ellas verás que tienen dos agujeros adicionales en el lateral similares a los de los cordones de los zapatos están fabricados así no sólo para proporcionar una ventilación extra sino para permitir que la gente sea más creativa con sus cordones al ponerse los zapatos admítelo siempre has pensado que los palillos se juntan al final con el único propósito de mantenerlos juntos hasta que estés listo para comer esto puede ser o no toda la verdad bajo una inspección más detallada los utensilios de madera tienen un extremo de forma cuadrada los palillos fabricados así se remontan a un antiguo diseño tradicional japonés que puede ayudar a romper los extremos con facilidad el extremo separado se puede usar como bloque de descanso para los palillos para mantenerlos más higienizados con la esperanza de poder volver a usarlos ya que no tocarán la mesa ni ninguna otra superficie las bicicletas de mujer tienen un diseño especial que sorprendentemente tiene una finalidad histórica y de moda el cuadro más bajo está pensado en su mayor parte para compensar la estatura generalmente más baja de las mujeres comparada con la del caballero promedio mientras que este es el caso del manubrio y el sillín el cuadro general es más bajo con un propósito adicional en la época en que las mujeres llevaban faldas y vestidos largos todo el día todos los días necesitaban asegurarse de que sus trajes no se engancharan en el cuadro así fue como se creó una bicicleta con un cuadro más bajo perfectamente adaptado a las mujeres y a sus necesidades de la época el hecho de que los dentríficos sean multicolores no es solo un bonito detalle para hacer más divertida la higiene dental hay un significado secreto relacionado con cada uno de los colores que se remonta a los años 70 en aquella época la gente se interesaba cada vez más por su cuidado bucal y por tanto buscaba productos que pudieran hacer algo más que limpiar sus dientes una empresa fue pionera en ese sentido añadiendo el enjuague bucal a su pasta de dientes es decir la tira azul más tarde añadieron la franja roja destinada a incluir ingredientes que ayudaran a cuidar las encías y hablando de pasta de dientes la próxima vez que abras un tubo nuevo fíjate en el tapón y te llevarás una pequeña sorpresa en el interior de este hay una forma cónica puntiaguda que permite perforar el sello de la pasta de dientes sin cortarse ni estropear la manicura sin mencionar que es más higiénico ya que no podrás transferir gérmenes u otras bacterias al propio producto y en cuanto a los artículos para la encimera del cuarto de baño los cepillos de dientes vienen con un complemento estupendo escondido en los dibujos de las cerdas además de hacer que el cepillo tenga un aspecto más atractivo también tienen un propósito práctico la mayoría de los cepillos vienen con un patrón de cerdas azules entrelazadas con las blancas el tinte azul está destinado a desvanecerse señalando el momento en que debería sustituirlo los dentistas dicen que los cepillos de dientes deben cambiarse cada tres o cuatro meses pero sirve como un gran recordatorio en caso de que te olvides oye ¿aún te gusta jugar con legos? bueno no te culpo es un gran pasatiempo para todas las edades fíjate que hay un agujero en la parte superior de las cabezas se trata de un elemento de seguridad que la gente de lego ha diseñado para evitar el riesgo de asfixia el problema más peligroso si una persona se traga algunas de estas piezas es la obstrucción de las vías respiratorias el diseño de un orificio en el interior de la cabeza de lego ayuda a que el aire fluya libremente a través de la pieza hasta que pueda ser retirada con seguridad ok estamos acostumbrados a todo tipo de bombillas modernas algunas tubulares otras en forma de diamante y otras incluso retorcidas históricamente estas eran redondas y la forma inicial tenía un propósito en sí misma la razón principal era que los focos de vidrio se soplaban a mano lo que les daba la forma redonda la razón práctica oculta era que el filamento de la bombilla debía estar a la misma distancia de todas las superficies de la esfera de vidrio la forma más fácil de conseguirlo era hacer el vidrio en forma de globo acabas de pasar toda la mañana haciendo recados por la calle y por fin te detienes a tomar un café entras a la cafetería más cercana haces tu pedido y te das cuenta de que tienes que ir al baño es un baño público de aspecto normal con varios cubículos cuando eliges el tuyo el del medio tu mente se pregunta ¿por qué hay un hueco pequeño entre la puerta y la cerradura? ¿y por qué hay un hueco enorme entre la puerta y el suelo? ¿podemos tener un redoble de tambor para este momento por favor? pues bien amigo mío no hay una sola razón específica por la que las puertas de los baños públicos tienen tantos huecos de hecho hay varios los baños públicos están diseñados para que la gente pase el menor tiempo posible en ellos no deberías sentirte cómodo o en casa y el diseño tendría que reflejar esta idea hora de los huecos en algunos baños los huecos son tan grandes que los usuarios pueden llegar a sentirse inhibidos a la hora de hacer sus necesidades y preocupados porque los demás los vean y además está la cuestión del precio fabricar puertas a medida puede ser una carga pesada para quienes construyen baños públicos esto implicaría conocer las medidas exactas para que las puertas siempre se ajusten a los marcos donde deben instalarse ahora bien no todos los huecos de los baños públicos tienen necesariamente el mismo tamaño pueden variar por más que esta diferencia sea pequeña y a menudo imperceptible por eso estos huecos ayudan a reducir los márgenes de error y a que la producción sea más rentable para quienes la financian en caso de que una puerta sea más ancha o más estrecha de lo que debería el hueco regula las diferencias y permite que pueda ser instalada de todos modos también debemos considerar la circulación del aire lo último que querrás en un baño público es atrapar los olores por lo que hace falta un pequeño espacio debajo y entre las puertas para que el aire fluya por último los huecos son una gran medida de seguridad siempre es bueno que la gente de afuera vea si alguien dentro de un cubículo no se encuentra bien y necesita ayuda y ¿qué hay de ese agujero extra en la parte superior del lavabo? tiene un nombre y todo agujero de desbordamiento está diseñado para evitar que el lavabo se inunde así si alguien se distrae y deja el grifo abierto demasiado tiempo o si el lavabo se obstruye y el agua no puede salir por el desagüe principal el agujero de desbordamiento salvará el día digamos que te hace ganar un poco de tiempo antes de terminar con el baño inundado ¿alguna vez notaste lo satisfactorio que puede ser cerrar la puerta de un auto? los fabricantes dedican mucho tiempo a diseñar estos sonidos los estudios han demostrado que crean una sensación de calidad en el comprador todo comienza con la materia prima mientras que los autos más antiguos se fabricaban con materiales más pesados las puertas de hoy en día se fabrican con una lámina más ligera que puede producir un sonido metálico bastante desagradable una vez que se cierran por eso las empresas de automóviles utilizan ingenieros de sonido para asegurarse de que haya una cantidad exacta de espuma de poliuretano alfombras y ojalata en la composición de un auto para que el sonido sea lo más reconfortante posible ¿y qué hay de esos puntitos en la parte superior del parabrisas? el patrón de estos puntitos minimiza las distracciones para tus ojos esta parte negra también conocida como frita normalmente se calienta más que las partes más claras lo que evita que el parabrisas se deforme y no la palanca debajo de tu espejo retrovisor no está hecha solo para que cuelgues dados peluditos o ambientadores aromáticos en realidad es un interruptor que permite ajustar la posición del espejo en función de la hora del día si lo giras hacia un lado estarás en el modo de conducción diurna si lo giras hacia el otro estarás listo para conducir con seguridad durante la noche ya que atenúa el resplandor de las luces de los autos que vienen detrás la próxima vez que vayas al supermercado recuerda esto en caso de que no tengas una moneda para destrabar los carritos existe un secreto bien guardado que puede ayudarte si tienes las llaves de tu casa busca una cabeza de llave redondeada si encuentras una intenta usarla para desbloquear el carrito debería encajar perfectamente reemplazando la necesidad de llevar monedas si somos honestos ¿quién tiene monedas hoy en día? elevadores si quieres subirte a uno a tu manera y solo a tu manera prueba esto la mayoría de los elevadores tienen una combinación secreta de botones que puedes utilizar para saltarte todos los demás pisos seleccionados e ir directamente al que elijas esto debería funcionar especialmente en esos días en que elegiste el 13 pero querías elegir el 33 en la mayoría de los elevadores esto funciona si presionas simultáneamente el botón de cerrar la puerta y el número del piso lo que debería ayudarte a llegar a tu destino sin detenerte algunos elevadores te piden presionar dos veces el mismo número ya que esta doble acción suele cancelar la orden anterior en cambio otros elevadores activan esta función si mantienes presionado el botón de abrir la puerta y luego presionas dos veces los botones de los pisos que deseas cancelar dicho esto para no tener problemas es mejor no cancelar los pisos de las otras personas en el elevador no se lo tomarán bien además ten en cuenta que algunos elevadores podrían no tener esta función ahora para los amantes de la miel vamos levanten la mano si tu tarro de miel dorada está cristalizado debes saber que en realidad es una buena señal la miel cristalizada indica que no ha sido pasteurizada lo que se traduce en una mejor calidad del producto con la disminución de la temperatura el ingrediente natural de la miel también conocido como glucosa hará que se cristalice aprovechala al máximo para añadir un poco de textura a tus cereales o tus tostadas agrega una capa de miel cristalizada y disfruta del azúcar de la naturaleza y si no te gusta la miel cristalizada métela en el microondas durante un minuto o dos invierno y otoño ya sabes lo que significa hora de un suéter pero no hay nada más molesto que usar tu precioso suéter de lana y que te dé comezón de hecho yo puedo ser más molesto que la comezón pero mejor hablemos de los suéteres para que esto no vuelva a suceder aquí tienes un secreto dale la vuelta a tu suéter y remojalo en agua fría agrega dos o tres cucharadas de vinagre y déjalo reposar un rato después escurre el agua y ahora mientras el suéter siga húmedo pasa una generosa cantidad de acondicionador para cabello en las fibras de la lana y masajealo después de dejarlo en remojo con el acondicionador durante unos 30 minutos escurre suavemente el exceso de agua de la lana y déjalo secar apoyado sobre una toalla listo adiós a la comezón de tu suéter cualquier restaurante de comida rápida al que vayas entregará vasitos de papel para que los clientes los llenen con ketchup mostaza o salsa barbacoa pero si estás comiendo unos nuggets de pollo o quieres mojar tu hamburguesa en uno de esos vasos siempre terminas con ese poco de salsa que parece imposible de alcanzar la próxima vez intenta desplegar el vaso se convertirá en un pequeño plato de papel y podrás aprovechar todo el ketchup los candados utilizados para exteriores deben limpiarse y lubricarse cada 3 meses la lubricación frecuente ayudará a evitar que se congelen en climas fríos busca el pequeño agujero en la parte inferior del candado vierte aceite en él y listo se abrirá de nuevo y una cosa que a menudo olvidamos es la punta de la tapa de las pomadas estas superficies puntiagudas fueron diseñadas para ayudarnos a romper la protección de papel aluminio del tubo basta con dar la vuelta a la tapa y romper el sello ya está bueno después de un largo día de trabajo lo único que necesitas es un baño de burbujas abres el agua caliente y la dejas correr unos minutos hasta es posible que enciendas una vela y agregues algunos aceites esenciales al agua después llega la hora del jabón líquido mueves el agua hasta que toda la superficie de la bañera esté llena de burbujas y entras las burbujas de un baño tienen una función fundamental su propósito es conservar la temperatura para que puedas tener agua caliente por más tiempo oye ¿te sudan los pies? es una pregunta extraña lo sé pero si eres una de esas personas hay buenas noticias no todo está perdido mete una bolsita de té seca en tus zapatos y déjalos en un lugar seco durante algún tiempo las bolsas de té absorberán la humedad y el olor de las suelas de tus zapatos estaba pensando ¿no deberíamos haber aprendido estas cosas en la escuela? bueno en cualquier caso si aprendiste algo nuevo hoy asegúrate de contárnoslo en los comentarios linda es una interna en una clínica dental se acerca a su carro con un café en una mano y un bolso en la otra saca las llaves pero se le caen de las manos pon el bolso en el techo del auto recoge las llaves abre la puerta arranca el motor y se marcha sale a la carretera y se da cuenta de que dejó el bolso en el techo se detiene sale y mira hacia atrás su bolso está en el suelo linda se acerca pero un camión pasa por encima del bolso los cosméticos un teléfono móvil un libro y todo lo demás está aplastado y roto linda se contuvo de pasta dental destrozado extreme el gel en la palma de la mano como es posible debería haber un completo desorde dentro del tubo pero de alguna manera estas tres rayas de colores no se mezclaron están paralelas y tienen el mismo grosor linda decida averiguar como funciona llega a casa y mete la pasta de dientes en el congelador después de un par de horas saca el tubo y lo corta por la mitad ve una sustancia congelada con tres colores en su interior parece que ponen el gel en el tubo de esta manera con tres rayas al apretar el tubo la pasta sale uniformemente bien pero ¿por qué no se mezclan estos colores en el interior? linda descubre que hay toda una ciencia que estudia la deformación y el flujo de las sustancias en estado líquido gaseoso y sólido blando se llama reología esta ciencia estudia cómo alcanzar la viscosidad y la densidad necesarias para evitar que la pasta se mezcle dentro del tubo y lograr que se convierta en espuma mientras te cepillas los dientes introducen la pasta por la parte de atrás del tubo con la ayuda de una máquina especial las diferentes tiras tienen la misma reología bajo presiones desiguales conservan el mismo grosor y flujo cuando están en reposo dentro de la caja estas tiras tienen una forma más voluminosa pero al apretarlas se vuelven más finas a medida que se acercan a la boquilla salen la misma velocidad y consistencia sin importar la fuerza con que se apriete la pasta de dientes recupera el espesor después de ser presionada es como un malvavisco que recupera su forma después de haberlo aplastado algunas empresas dentales equipan su producto con un pequeño cilindro conectado a la boquilla dentro del tubo llenan el envase con pasta blanca y ponen una pequeña cantidad de dos geles de colores en los lados del cilindro al exprimir la pasta de dientes esta pasa por ambos lados del cilindro y empuja el gel de color fuera del envase luego todo sale por la boquilla en forma de tres rayas hay muchos patrones distintos de pasta dental puede ser de tres rayas o de un solo color pero el blanco el rojo y el azul son los clásicos la franja blanca se encarga de blanquear los dientes y eliminar la suciedad esta es una función esencial del dentífrico por lo que hay mucho gel blanco la franja azul es responsable de conseguir un aliento fresco y de la protección contra los gérmenes el color rojo protege y fortalece las encías esta no es una regla estricta y las empresas pueden cambiar las funciones de las rayas como quieran Linda está un poco mareada por todo este conocimiento pero parece entenderlo exprime la pasta de dientes en el cepillo y piensa por qué el cepillo tiene exactamente esa longitud y por qué la pasta dental debe cubrirlo por completo los cepillos tienen varias formas pero todas respetan la misma proporción para lograr una limpieza cómoda y aquí un pequeño secreto sobre la cantidad de pasta dental no es necesario cubrir todo el cepillo un poco del tamaño de un guisante es suficiente para limpiar tus dientes las empresas quieren que te quedes sin pasta de dientes rápidamente para que compres pronto una nueva Linda se cepilla los dientes y piensa en la suerte que tiene de vivir en el siglo XXI pasta dental odontólogos dentaduras postizas tantas formas diferentes de tratar y cuidar los dientes se imaginan lo difícil que era para la gente mucho antes de que se inventaran las tecnologías dentales en el pasado lejano parece que todos tenían problemas graves dentales y sufrían pero en realidad eso no era así incluso la gente de las cavernas tenía una dentadura mucho mejor que la que tenemos ahora los arqueólogos han encontrado pruebas de esto muchos cráneos antiguos tienen una fila perfecta de dientes sin caries Linda no lo cree mira su cepillo de dientes eléctrico mmm esas antiguas civilizaciones debían tener algunas tecnologías secretas que no conocemos pero no había tecnologías dentales para entender cómo se las arreglaban para mantener sus dientes tan sanos primero hay que entender qué es un diente por dentro está formado por dentina una sustancia flexible pero duradera la parte exterior está cubierta por el material más sólido del cuerpo humano el esmalte está hecho de calcio y cubre cada diente y no es sólo un fuerte escudo el esmalte está formado por cientos de miles de fibras finas llamadas prismas un prisma es frágil pero un as de un millón puede ser tan duro como un diamante los prismas están estrechamente retrocidos entre sí como una cuerda y forman una estructura dental ideal por eso los dientes son una herramienta perfecta para la supervivencia imagina a un humano de las cavernas comiendo carne y verduras esta comida es diferente del filete y las ensaladas en un restaurante en aquel entonces la comida era bastante densa y sólida para masticarla había que tener mandíbulas y dientes fuertes cada comida era un verdadero trabajo durante la masticación las fibras de la carne y las verduras limpiaban los dientes de la suciedad y la placa dental la gente tenía encías fuertes y no conocía las caries sus dientes eran prácticamente invulnerables muchos años después empezamos a usar esta excelente herramienta de supervivencia para masticar pollos blandos hamburguesas patés tiernos y tortillas francesas los dientes ya no reciben la carga para la que se habían adaptado por eso se han debilitado la humanidad se enfrenta a una dieta que nunca ha existido en toda la historia del planeta ha pasado muy poco tiempo desde el momento en que la gente masticaba mamuts hasta el instante en que empezó a pedir albóndigas tiernas en un restaurante en palabras sencillas la suavidad se apoderó del material más fuerte del cuerpo humano si los dientes se debilitaron pero entonces surgió otro grave problema el azúcar las caries aparecieron cuando trajeron por primera vez el azúcar a Europa este manjar se hizo popular al instante lo añadían a la comida y lo comían en cubos como si fueran caramelos el azúcar se consideraba algo prestigioso y caro por supuesto nadie sabía que este producto podía provocar caries cuando apareció este problema la gente empezó a crear nuevas tecnologías dentales hay otros destructores además del azúcar la boca contiene muchas bacterias la mayoría de ellas ayudan a digerir los alimentos a deshacerse de los microbios malos y a limpiar los dientes de la placa pero también hay gérmenes dañinos que destruyen la estructura de los dientes y forman caries en el pasado cuando los alimentos eran más naturales y resistentes estos microbios no eran peligrosos para unos dientes fuertes hoy comemos alimentos ricos en carbohidratos condimentos diversos adictivos y azúcar ayudamos a las bacterias dañinas a multiplicarse haciéndolas más fuertes tu estilo de vida también afecta la salud dental en el pasado la gente tenía que conseguir alimentos en los campos bosques y montañas llevaban un estilo de vida activo y quemaban muchas calorías ahora nadie trabaja así entrenar en el gimnasio es mucho más fácil que intentar cazar un mamut la falta de actividad aporta calorías las calorías adicionales y los gérmenes crean problemas estomacales los gases y los ácidos del intestino entran en la cavidad bucal y destruyen también los dientes ahora solo mira a estos chicos en comparación los gatos leones osos tigres vacas y otros animales con dientes siguen comiendo igual que hace millones de años y por eso casi nunca tienen problemas dentales muchas tribus de indígenas que viven lejos de la civilización también tienen una dentadura perfecta linda se da cuenta de que todo esto es cierto y que tenemos que hacer todos nosotros mudarnos a una isla lejana y comer plátanos no te preocupes no es tan malo después de todo basta con comer menos azúcar limpiarse los dientes con un cepillo e hilo dental dos veces al día visitar al dentista con regularidad y todo saldrá bien varios tipos de queso tienen agujeros por una razón por ejemplo el queso suizo está hecho con bacterias especiales que producen dióxido de carbono a medida que este se emite sopla como si se estuviera inflando un globo de chicle y deja pequeños cráteres también conocidos como ojos luego el queso se enfría pero los agujeros permanecen en su lugar cada año se fabrican más de 40 mil millones de oreo es la galleta más popular del mundo y el diseño geométrico estampado en ellas es el logotipo de Nabisco el símbolo de la calidad europea rodeando la palabra oreo William Turnier lo creó en 1952 si usas botellas reutilizables probablemente sepas que a veces huelen mal incluso si solo las usas para agua normal pero no es el agua lo que huele sino los microorganismos que contiene si bebes agua de una botella las partículas de tu saliva y sudor se quedan ahí esas bacterias comienzan a acumularse en el lugar causando el olor por lo tanto si usas botellas reutilizables asegúrate de lavarlas todos los días para evitar que se acumulen esas bacterias después del lavado déjenlas secar completamente antes de volver a usarlas no solo los jeans son azules sino también los uniformes policiales los primeros policías oficiales aparecieron en el siglo XIX en Londres se les dio un uniforme de ese color para que contrastara con el traje rojo y blanco que ya llevaban los trabajadores militares dos décadas después la fuerza policial fue adoptada en los Estados Unidos y siguieron los patrones el uniforme sigue siendo azul hoy en día porque resultó ser un buen color no es tan visible en las horas de oscuridad y los policías pueden observar cosas y personas pasando desapercibidos además las manchas no son tan visibles en materiales oscuros y bueno todo el mundo sabe que los policías visten de azul y se los reconoce por eso entonces ¿por qué cambiarlo? las zanahorias babies son pequeñas y a diferencia de las normales están húmedas no muy diferente a los bebés humanos resulta que estas no son una variedad especial sino que están hechas de zanahorias regulares a las que les retiraron la piel y las capas externas y que luego fueron pulidas para que se vieran bonitas el problema es que no pueden retener la humedad una zanahoria normal retiene algo de agua en su interior debido a las capas que la encierran una vez que estas se eliminan las zanahorias pequeñas se pueden secar fácilmente por eso suelen venderlas en bolsas con un poco de agua dentro los jeans tienen remaches de metal que han estado ahí desde el principio jacob davis el hombre que hizo el primer par de vaqueros agregó remaches de cobre en los lugares donde era más probable que los pantalones se rasgaran como braguetas y bolsillos para hacerlos más resistentes hoy en día tienen un propósito más decorativo ya que son distintivos y tradicionales de los jeans otra cosa especial de los vaqueros son esos pequeños bolsillos que aparentemente no sirven para nada bueno tal vez sea verdad ahora pero hace años cuando muchos vaqueros vestían jeans el bolsillo servía específicamente para guardar aquí un reloj de bolsillo además en aquel entonces un par de jeans tenía solo cuatro bolsillos ese bolsillo pequeño dos grandes en el frente y solo uno en la parte posterior los reposacabezas de los automóviles tienen que ver con la comodidad y los que son desmontables con la seguridad si los sacas verás dos barras de metal resistentes si alguna vez te quedas encerrado o atrapado en un automóvil usa las barras para romper la ventana y salir esos pequeños puntos rojos que a veces ves después de romper un huevo no son motivo de preocupación estas manchas de sangre pueden ser causadas por una pequeña ruptura en un vaso sanguíneo de la gallina cuando estaba poniendo el huevo los huevos con estas manchas son seguros para comer pero puedes quitarlas si lo deseas no afectará el sabor del huevo eso me tranquiliza escondido dentro del logotipo de Toblerone está la imagen de un oso parado sobre sus patas traseras a punto de comerse a ese cantor de allí no en realidad no esto se debe a que los osos son una parte esencial de Berna una de las ciudades más grandes de Suiza donde el fundador creó este chocolate triangular Toblerone es también un juego de palabras con el apellido del fundador Tobler y la palabra italiana Torrone que hace referencia al turrón de miel y almendras el espacio debajo de una taza de ramen está ahí para proteger los fideos durante el transporte esta técnica se llama suspensión intermedia no solo están mejor protegidos en su taza de espuma de poliestireno sino que esto también ayuda a que esos fideos se ablanden de manera más uniforme y rápida aunque podrías haber pensado que el agujero en el cuerpo de los bolígrafos no tenía ningún propósito lo tiene se llama sistema de ventilación y ayuda a que la tinta fluya más suavemente de esta manera se crea una cantidad uniforme de presión de aire dentro y fuera del bolígrafo lo que permite que la tinta fluya fácilmente hacia la punta no es casualidad que las botellas de salsa de soja tengan dos picos la salsa es líquida y sale bastante rápido de la botella una vez que le das la vuelta la mayoría de los amantes de la comida asiática admitirán que la han derramado al menos una vez en la vida es por eso por lo que hoy en día los restaurantes prefieren servir la salsa de soya en botellas especiales que tienen dos picos este diseño te permite controlar cuándo y cuánta salsa saldrá simplemente pon tu dedo en un pico mientras viertes la salsa a través del otro si presionas el dedo con fuerza contra el pico la salsa dejará de fluir y si lo quitas fluirá nuevamente y por favor no te quites el dedo en un restaurante asustarás a todo el mundo probablemente hayas notado que los asientos de los trenes y autobuses están cubiertos con telas con patrones extraños ¿tienes alguna idea de por qué? usan estos diseños para ocultar los gérmenes y las manchas en los asientos oh amigo cuanto más brillante sea el color y más estampado tenga la tela más difícil será para un pasajero notar las manchas y sentirse asqueado además los patrones suelen ser tan feos que nadie quiere mirarlos durante el tiempo suficiente para detectar las manchas así que sí el patrón está ahí para que desvíes la mirada y si no lo haces para que se note menos ningún autobús tendrá asientos blancos eso es una garantía la lengüeta de metal de las latas de refresco se puede voltear puedes deslizar un popote en su lugar para que no tengas que sostenerlo en tu boca esta lengüeta permanente reemplazó la lengüeta de anillo de tiro creada a principios de los años 60 te acuerdas de esas ¿no? estas podían ser bastante afiladas y descartarse fácilmente convirtiéndose en una amenaza para otros ahora puedes poner tu popote directamente en una también significa que puedes producir algunas burbujas y hacer un desastre como un niño de 3 años a veces cuando compras una prenda de vestir recibes una bolsita de plástico con un botón adicional y una muestra de tela si bien la tela se puede utilizar para reparar agujeros también se puede usar para probar los efectos de varios limpiadores en ciertas superficies también es útil probar los ciclos de lavado antes de usarlos para lavar toda la prenda las escaleras mecánicas tienen esos cepillos negros esponjosos por la misma razón que algunas tienen líneas amarillas en sus escalones para tratar de disuadir a las personas de acercarse demasiado a lugares peligrosos la gente no siempre se da cuenta y a veces la ropa puede caer cerca del punto donde el escalón se encuentra con el borde o la falda el cepillo es una pequeña barrera para ayudar a evitar que esto suceda también pueden atrapar pedacitos de pelusa y evitar que otras cosas pequeñas caigan en los huecos los contenedores para llevar más asociados con los restaurantes chinos están diseñados no solo para llevar la comida a casa o para guardarla en el refrigerador también sirven como un plato ya que puedes comer directamente de ellos sin preocuparte por los platos sucios sí de hecho fueron patentados en 1894 para transportar ostras recién desconchadas y eran conocidos como cubos de ostras más tarde se adaptaron para usarlos como recipientes a prueba de fugas para alimentos ¿alguna vez te preguntaste por qué las monedas tienen esas pequeñas crestas a lo largo del borde? es un remanente de épocas anteriores cuando valían más los falsificadores podían limar fácilmente los bordes para venderlos como monedas de oro o plata para obtener algún beneficio las crestas se crearon para que fuera mucho más fácil saber cuál de las monedas había sido alterada no se necesitan hoy pero las monedas todavía tienen ese estilo alterado todas las galletas saladas y algunas dulces tienen agujeros para asegurar que el producto final tenga la textura adecuada estos permiten que el vapor escape y que tus galletas no se rompan si no fuera por ellos también conocidos como dockers el vapor se acumularía dentro del bocadillo y el resultado final podría ser delicioso pero tener una forma bastante extraña a los perros les gusta caminar en círculos antes de dormir porque heredaron este patrón de comportamiento de sus antepasados no había camas especiales para perros en ese entonces por lo que la mayoría de los canes tendrían que empujar la hierba alta para hacer una especie de lugar para dormir además como beneficio adicional esos movimientos asustaban a todas las criaturas que acechaban en la vegetación las donas tienen forma de anillo por una razón similar si no tuvieran un agujero justo en el centro la masa siempre estaría poco cocida por cierto a menudo se las asocia con la policía porque en la década de 1950 las tiendas de donas estaban entre los pocos lugares abiertos hasta tarde eran un sitio perfecto para que los policías tomaran algo de comer e incluso se ocuparan de algunos trámites durante el turno de noche tus jeans son azules por fuera y blancos por dentro debido a una forma inteligente de tejer la tela el hilo de la urdimbre está teñido mientras que el de la trama no tiene color es solo blanco de esta forma los fabricantes reducen la cantidad de tinta necesaria para cada prenda cada año se fabrican más de 40 mil millones de galletas Oreo es la galleta fabricada más popular del mundo el diseño geométrico estampado en estas galletas tiene el logo de Nabisco símbolo de la calidad europea alrededor de la palabra Oreo William Turner creó el diseño de la galleta de chocolate que vemos hoy en 1952 las tomas de auriculares pueden convertirse en cosa del pasado debido a la tecnología inalámbrica pero si has visto una es posible que hayas notado los anillos en la base de la clavija un anillo significa reproducción de un solo sonido dos anillos representan sonido estéreo en el oído izquierdo y derecho mientras que tres anillos significan que tienes estéreo y un micrófono incorporado los icónicos anillos naranja rojo morado amarillo y verde lima de los Froot Loops esconden un profundo secreto en su interior no representan diferentes sabores de frutas todos esos anillos son los mismos sabores de frutas mezclados los colores son solo de decoración la E en el logotipo de Dell está en ángulo porque el fundador Michael Dell quería que su tecnología cambiara el mundo una brújula usa imanes para señalar el polo norte magnético pero en realidad no es el norte el polo norte de un imán de brújula apunta hacia el norte porque el norte y el sur se atraen el polo sur magnético de la tierra está cerca del norte geográfico mientras que el polo norte está cerca del sur geográfico de la tierra confuso ¿no? esas pequeñas manchas rojas que a veces ves después de romper un huevo no son motivo de preocupación las pequeñas manchas de sangre pueden ser causadas por una pequeña ruptura en un vaso sanguíneo de la gallina cuando estaba poniendo el huevo los huevos con estas manchas de sangre son seguros para comer pero esa mancha puede quitarse si lo deseas no afectará el sabor del huevo eso es reconfortante ketchup es una palabra tomada de muchas culturas como la china la malaya y la indonesia originalmente significaba salsa de pescado en escabeche ketchup también es una grafía aceptable sin embargo ketchup es la forma más popular en que se deletrea en estos días el logotipo de airbnb no es un clip doblado como puede parecer belo como se le llama por belonging perteneciendo en inglés significa más que eso hay una cabeza de una persona un símbolo de ubicación y un corazón representando el amor todos unidos hacen de la icónica A y el símbolo de la unión de airbnb E120 o colorante alimentario rojo natural 4 también conocido como carmín está hecho de pequeños escarabajos se ha utilizado para colorear cualquier cosa desde pasteles y dulces hasta bebidas ese brillo en los dulces también proviene de insectos esta vez el insecto laca hembra indio el escarabajo deja una sustancia que se raspa de los árboles para formar una goma laca seca que da ese aspecto brillante el logotipo de mozilla firefox no es un zorro que rodea el planeta en cambio es un panda rojo el nombre firefox es la traducción al inglés de su nombre chino esas tapas de mantenimiento en la calle son redondas por razones de seguridad en civilizaciones pasadas como la antigua roma las alcantarillas eran losas de piedra de forma cuadrada desafortunadamente eran propensas a accidentes si no se colocaba correctamente una cubierta cuadrada podía deslizarse a través del orificio cuadrado en diagonal colocar una cubierta redonda eliminó este problema una cubierta circular no se deslizará hacia adentro porque no hay ángulos un tomate no es técnicamente una verdura sino una fruta los árboles de plátano no están relacionados con las palmeras o los árboles en absoluto son hierbas el árbol de plátano se considera una hierba porque nunca construye un tronco leñoso como lo hace un árbol en cambio forma un tallo suculento como el lemongrass o su primo el jengibre también puedes llamarlo vaya el color del puente golden gate no estaba destinado a ser el rojo anaranjado que es hoy se sugirió que fuera de muchos otros colores como negro con rayas amarillas o incluso el del bastón de caramelo para hacerlo visible para los barcos y aviones que pasaban especialmente en la frecuente niebla de san francisco pero cuando el acero llegó cubierto con una imprimación naranja para protegerlo del óxido el arquitecto prefirió el color naranja internacional y se quedó así esas patas en la parte posterior de los teclados no tienen un diseño ergonómico para ayudar a que tus muñecas se apoyen mejor usar las patas durante demasiado tiempo puede cansar y lastimar las muñecas además de hacer más lento el mecanografiado esas patas están ahí para ayudarte a ver mejor las letras y los números si no sabes escribir sin mirar el color de un ají no revela nada sobre su sabor o nivel de picante cuanto más pequeño sea un chile tanto más picante suele ser el picante no proviene de las semillas como se cree sino de las membranas blancas que la sostienen escondida dentro del logo de la montaña de Toblerone hay una imagen de un oso parado sobre sus patas traseras a punto de comerse a ese jodeler de ahí no en realidad no esto se debe a que los osos son una gran parte de Berna una de las ciudades más grandes de Suiza donde el fundador creó el chocolate triangular Toblerone también es un juego de palabras con el apellido del fundador Tobler y la palabra italiana torrone para el turrón de miel y almendras el espacio debajo de una taza de fideo sirve para proteger la pasta durante el transporte esta técnica se llama suspensión intermedia no solo están mejor protegidos en su taza de espuma de poliestireno sino que también ayuda a que esos fideos se ablanden de manera más uniforme y rápida aunque podrías pensar que el agujero en la tapa de los bolígrafos no tenía ningún propósito lo tiene se llama sistema de ventilación y ayuda a que la tinta fluya más uniformemente de esta manera se crea una cantidad uniforme de presión de aire dentro y fuera del bolígrafo lo que permite que la tinta fluya hacia la punta fácilmente uno de los logotipos más reconocidos del mundo del ciclismo tiene un elemento oculto en su famoso logo dentro del nombre del tour de francia un ciclista se esconde en la O U y R esos soportes metálicos en la parte superior de las boquillas en las estaciones de servicio tienen un diseño único que se coloca en caso de accidentes si alguien olvida accidentalmente que la boquilla todavía está dentro del tanque de gasolina y comienza a alejarse los soportes magnéticos se separan sin dañar ninguna parte de la bomba de gasolina el logotipo de Wendy's fue diseñado en base a la hija del creador Dave Thomas también lleva el nombre de su apodo pero hay más que eso en el logotipo el cuello de Wendy's deletrea la palabra mamá mom en inglés si bien no fue intencional se convirtió en algo que representa una sensación hogareña más que en cualquier otro restaurante encontrar el carril correcto para poder salir mientras conduces a veces puede ser confuso especialmente en un país extranjero presta atención al lado de la carretera donde se encuentran las señales de salida será el carril en el que tendrás que estar algunas pastas de dientes tienen un pequeño sello que hay que quitar antes de poder usarlas en lugar de despegar la capa de aluminio usa la pequeña punta en la parte superior que la tapa de la pasta de dientes tiene solo por esta razón los tostitos tienen un símbolo secreto escondido justo en medio de su nombre las dos T en el medio del logo se asemejan a dos personas disfrutando de tostitos con un tazón de salsa el bol de salsa está en rojo y forma el punto en la I una de las figuras más reconocidas del mundo la estatua de la libertad durante 16 años funcionó como un faro en pleno funcionamiento sin embargo la luz apenas era visible incluso desde Manhattan en 1901 finalmente fue desmantelada como faro los turistas incluso podían visitar la antorcha para disfrutar de una vista impresionante de la ciudad pero un accidente dañó la antorcha de la estatua de la libertad en 1916 y desde entonces ha estado cerrada al público la etiqueta no quitar bajo pena de ley en los colchones no se coloca ahí para el consumidor ni anula la garantía si se lo quitas en la década de 1900 los fabricantes solían crear el relleno con prácticamente cualquier cosa pelo de animal camas de hospital viejas o ropa no importaba en ese momento las leyes estrictas crearon las etiquetas para evitar que los materiales reciclados se usaran y se vendieran como nuevos menos mal el símbolo de Toyota es más que algunos anillos aleatorios combinados los tres óvalos superpuestos simbolizan la fusión de los corazones de los clientes y Toyota el rol de sushi California está hecho de algas arroz pepino aguacate y carne de cangrejo pero no es carne de cangrejo en absoluto surimi es una carne de cangrejo de imitación está hecho de pescado blanco mezclado con azúcar en lugar de crustáceos a continuación la mezcla de pescado se calienta y se presiona para darle forma el logotipo de bits es solo una B minúscula dentro de un círculo rojo el círculo representa una cabeza humana siendo la B los auriculares en su forma todos estos pequeños puntos negros alrededor de los bordes de las ventanas de los automóviles se llaman fritas una frita es un esmalte negro pintado que se coloca en los parabrisas durante la fabricación bloquean los rayos ultravioleta y ayudan a distribuir la temperatura entre el metal y el vidrio hay 24 símbolos ocultos dentro del logotipo de Unilever contémoslos quieres sol paloma planta chispa ají cuchara tazón flor helado mano cabello labios remolino pescado ropa abeja partículas empaque transformación ondas adn palmeras corazón ciclo virtuoso lo que sea que sea eso representan todo aquello en lo que la empresa cree y produce adn las horquillas están diseñadas para que la parte en zig zag vaya hacia el cuero cabelludo no la parte plana da un mayor agarre al cabello y la piel haciendo que las horquillas permanezcan en su lugar por más tiempo la historia de que los pins llevaban el nombre de esos elegantes agentes de londres llamados bobbies no es cierta me la inventé damas y caballeros den la bienvenida a nuestra invitada especial de hoy la bolsa de basura los inventores canadienses crearon a este insustituible artículo doméstico hace unos 70 años hoy en día se presenta en una enorme variedad de formas colores y tamaños y si crees que solo puede servir para un propósito básico tengo una sorpresa para ti esta incluso puede evitar que te comuniques de forma no deseada pero más adelante hablaremos de ello y si te dijera que llevas toda la vida usando mal las bolsas de basura si te fijas bien probablemente te darás cuenta de que la costura está del revés y no es por accidente de hecho se supone que no debes agitar la bolsa para abrirla tienes que colocar la bolsa sobre un bote de basura como si fuera un sombrero y luego simplemente empujar el centro de la bolsa hacia el bote no te preocupes no eres la única persona que no lo sabía este truco tan revelador se hizo viral en internet y obtuvo millones de visitas imagina que necesitas teñirte el pelo pintar las paredes o moldear una taza de arcilla de inmediato pero no tienes un traje de protección a mano aquí viene la buena noticia puedes hacer uno con una bolsa de plástico te llevará menos de un minuto solo tienes que encontrar una bolsa lo suficientemente ancha como para que te quepa el torso haz un agujero en el fondo de la bolsa para la cabeza y dos agujeros para los brazos en los costados y listo no dudes en hacer un gorro con otra bolsa de plástico para proteger tu pelo una vez terminado el trabajo puedes lavar este traje hecho a mano y reutilizarlo nuestro siguiente truco es para aquellos a los que no les gusta malgastar el dinero puedes usar una bolsa de plástico de verdad en lugar de una impermeable que de todas formas parece una bolsa de plástico solo tienes que hacer un corte redondo para la cara y ya está listo puedes reutilizarla tantas veces como quieras puedes usar una botella de plástico para crear un dispensador de bolsas recicladas toma una botella grande puede ser de refresco o de gel de lavado lo que importa es su forma debe ser recta para que puedas guardar fácilmente las bolsas en su interior lava la botella sécala y córtale el cuello y el fondo dale la vuelta y ya está tu dispensador de bolsas está listo puedes usar tu imaginación para pintar y decorar tu proyecto de bricolaje con calcomanías y letras a tu gusto cuando el diseño esté listo fíjalo a la parte posterior de la botella y pega este soporte a la pared de tu cocina o a una de las puertas del armario imagina que llevas años planeando un fin de semana perfecto para ir de excursión pero cuando llegas ahí empieza a llover no te apresures a volver a casa las bolsas de plástico te servirán si tienes que poner la ropa o el equipo sobre la hierba mojada también puedes hacer una funda de emergencia para el saco de dormir usando una bolsa de basura grande después de la lluvia te servirá como un bonito colchón para colocar debajo de tu saco de dormir para protegerlo de la humedad y proporcionar una capa adicional para una siesta acogedora solo tienes que llenar la bolsa con algunas hojas blandas y paja que estén en el suelo y listo una bolsa de basura grande puede ser tu mejor amiga cuando acampas con tus amigos en algún lugar salvaje puedes convertirla en una ducha temporal a mano un retrete o incluso un vestuario con ella cuélgala en un árbol y nadie te espiará si saliste a pasear con un par de tus zapatos favoritos que se mojan con facilidad aquí tienes un consejo fácil para mantener a tus calcetines secos ponte bolsas de plástico sobre los calcetines mete los bordes de las bolsas dentro de los calcetines o los pantalones y luego ponte los zapatos sin embargo hay un inconveniente evidente los pies pueden resbalar dentro de los zapatos así que ten cuidado estos calcetines de plástico también son útiles cuando intentas ponerte unos jeans ajustados que suelen hacer que los pies se queden dentro de ellos ¿alguna vez se te ha roto el bolso en el peor momento? una bolsa de plástico con asas puede convertirse en una mochila de emergencia solo tienes que colocar tus cosas dentro de la bolsa pasar las manos por las asas y estarás listo para salir una bolsa de basura también es un buen material para los borros de los libros puedes reutilizar bolsas de varios colores para crear un patrón único para tus favoritos te mudas a una nueva casa y empacas todas tus pertenencias de pronto te quedas sin cajas ¿te resulta familiar? no hay problema toma un paquete de bolsas de basura grandes y empaqueta las cosas que te quedan a diferencia de las cajas este empaquetado protegerá tus cosas de la lluvia o la nieve las bolsas de basura son especialmente buenas para empaquetar mantas almohadas y juguetes de peluche si necesitas hacer un empaquetado al vacío para tu ropa o juguetes de peluche simplemente pon tus pertenencias en una bolsa de basura coloca un tubo de tu aspiradora adentro de la bolsa y luego prende la aspiradora eliminará todo el exceso de aire de la bolsa y tú ahorrarás espacio en tu maleta o en el sótano alguien muy especial te ha invitado a casa para preparar una cena romántica juntos por fin quieres demostrar todas tus extraordinarias habilidades culinarias pero tu media naranja no tiene un delantal y no quieres estropear tu atuendo nuevo no te preocupes haz un delantal de emergencia usando una bolsa de basura grande sorprenderá aún más a esa alma gemela hablando de atuendos estileros conoces el término vestido de bolsa de basura las celebridades y marcas de moda famosas sorprenden de vez en cuando al público con trajes que parecen bolsas de basura algunas confeccionan atuendos con bolsas de basura como si fueran de tela es una opción muy popular entre los jóvenes artistas que no pueden permitirse comprar y usar telas caras las bolsas de basura son muy flexibles por lo que son un material muy útil para hacer patrones para futuros conjuntos cuando se trata de bolsas de basura las posibilidades para los proyectos de bricolaje son casi infinitas la gente usa las bolsas para hacer pantallas de lámparas viertas de ropa bolsas pequeñas de cosméticos organizadores de maquillaje vasos reciclados etcétera algunos incluso tejen cestas bolsas y alfombras con ellas es bastante fácil hacer una alfombra a mano tienes que cortar varias bolsas en tiras iguales y tejer una larga trenza con esas tiras ahora retuerce esta trenza en forma de espiral y ata o pega cada capa para evitar que toda esta construcción se rompa puedes coser la alfombra con una máquina de coser desde el centro hacia los bordes como si estuvieras dibujando una estrella esta trenza de plástico también puede servir como cordones de emergencia una cuerda o una cinta hecha a mano para decorar regalos y flores el cine es otro campo en el que las bolsas de basura pueden ser auténticas estrellas si vas a rodar en interiores y la luz del sol es demasiado intensa puedes colocar bolsas de basura blancas en todas las ventanas para difuminar la luz o para ajustar el balance de blancos las bolsas de basura negras a prueba de luz pueden servirte como cortina de sombreado para eliminar por completo la luz del sol en la habitación no dudes en usar una bolsa blanca para crear una bola de luz difusa infla la bolsa como un globo y ponla junto a una lámpara pero asegúrate de usar una luz led para que no se caliente demasiado todo el mundo sabe que tocar una bolsa de plástico con una plancha caliente es una muy mala idea porque esta se derretirá pero esto nos permite crear formas únicas con este material colorido y barato quieres hacer un jarrón con un diseño único toma un tazón y cúbrelo bien con papel luego envuelve el tazón con las tiras de bolsa de plástico correspondientes ahora coloca otra capa de papel en la parte superior y plancha suavemente sobre toda la superficie del tazón ¡Voilá! el plástico se ha derretido y tienes a un nuevo jarrón elegante y ecológico las bolsas de basura pueden producir efectos sonoros muy geniales si vives en un desierto donde nunca llueve y necesitas recrear ese sonido relajante usa una bolsa de plástico siempre es mejor hablar como un adulto pero si eso no te funciona aquí tienes una solución rápida la próxima vez que te llame una persona molesta no te molestes en poner excusas de por qué no puedes hablar en ese momento simplemente toma una bolsa de basura y ponte a gritar en el altavoz del teléfono ¡Hola! ¡Hola! ¡No te oigo! Hora de la confesión ¿Has usado alguna vez este truco? El cinturón de seguridad de los asientos de los pasajeros tiene un lazo de tela cuando se somete a una gran presión las puntadas del lazo se rompen para que el exceso de tela pueda ayudar a amortiguar a los pasajeros los pocos centímetros adicionales pueden marcar una gran diferencia en una circunstancia extrema sin embargo no hay uno en el lado del conductor como él está cerca del volante es más seguro que no tenga uno los cinturones de seguridad se inventaron a mediados del siglo XIX aunque esta tecnología no se convirtió en una práctica común hasta la década de 1960 la tecnología sensorial previa a la colisión ha ayudado a desarrollar los cinturones de seguridad y a llevar otras características al siguiente nivel prediciendo efectivamente la colisión de un automóvil la tecnología dirige los cinturones de seguridad para que se aprieten automáticamente alineando las bolsas de aire y asegurándose de que los frenos estén precargados para reducir el impacto cada año ocurren seis millones de accidentes automovilísticos lo que explica por qué todos los autos aún deben continuar desarrollando características de seguridad no sólo para reducir los accidentes sino también para proteger a las personas de manera más efectiva dentro de sus coches los materiales que componen la carrocería de los autos recién comenzaron a reemplazarse en los últimos 25 años y van desde aleaciones de aluminio y magnesio hasta compuestos de fibra de carbono estos materiales más livianos no sólo permiten un viaje más eficiente en términos de uso de combustible sino que también hacen que cuando un automóvil tiene un accidente su construcción proporciona una zona de deformación cuando un coche golpea otro objeto la zona de deformación absorbe la energía de la colisión aunque esto causa más daño al auto ayuda a prevenir el impacto sobre los pasajeros los parachoques delantero y trasero están muy subestimados y debido a su larga historia de uso en automóviles es difícil imaginar un momento en que no los usáramos fueron inventados a fines del siglo XIX los parachoques evolucionaron a lo largo de los años hasta el punto de que ni siquiera nos damos cuenta de que los tenemos pero están allí esperando en silencio bajo las cubiertas exteriores que consisten en espuma comprimible o plástico alrededor de una barra rígida reforzada todas las ventanas de tu automóvil están hechas de vidrio pero el parabrisas está fabricado de una versión inastillable está laminado por lo que independientemente de lo que pueda golpearlo no caerán fragmentos de vidrio en los asientos delanteros el vidrio normal se utilizó hasta la década de 1950 a medida que los vehículos se fueron haciendo más prominentes se hicieron modificaciones para garantizar la seguridad las bolsas de aire parecen otra característica común que siempre han estado allí de hecho se inventaron en 1968 y estaban adelantadas a su tiempo lentamente ganaron popularidad y gracias a las precauciones de seguridad para los autos finalmente se convirtieron en obligatorias para todos los coches recién en 1998 desde entonces han evolucionado de ser solo una bolsa de aire dentro del volante y hoy en día según el vehículo se pueden ubicar en todo el automóvil lo que garantiza la protección de todos los posibles pasajeros los sensores de choque conectados a una computadora a bordo detectan cuando ocurre una colisión y activan las bolsas inflándolas en milisegundos y brindando una seguridad amortiguada en un abrir y cerrar de ojos puede ser difícil predecir el clima y más aún determinar la atracción de la carretera a fines de la década de 1960 se implementaron sistemas de frenos antibloqueo en los vehículos antes de eso se habían utilizado en muchos aviones con diseños que se remontan a 1908 pronto se convirtieron en una necesidad para todos los vehículos asegurando que se mantenga la tracción en superficies resbaladizas y que haya un control total al frenar hoy en día el ABS ha avanzado tanto que las últimas variaciones aseguran una mayor detección cuando hay fuertes vientos cruzados el control de crucero inicialmente inventado en 1948 ha estado en constante desarrollo durante muchas décadas hoy en día el control de crucero adaptativo garantiza que cuando el automóvil circula a una velocidad constante y detecta un coche más lento adelante ajustará la velocidad para que coincida con la de ese vehículo otras variantes avanzadas también pueden garantizar que el automóvil se detenga por completo una vez que identifique que el de adelante ha hecho lo mismo y es fácil olvidarse de tener las luces altas encendidas cuando se conduce por una carretera larga y solitaria durante muchas horas las luces altas automáticas se están volviendo cada vez más comunes los módulos de cámara de alta tecnología pueden determinar fácilmente qué tipo de luz hay y ayudar a asegurar cuando será necesaria la luz alta aunque las versiones de luces altas automáticas han existido desde la década de 1950 contaban con sensores sensibles a la luz y eran muy poco confiables las nuevas variedades pueden identificar las fuentes de luz ya sea del sol directamente de la luz de un automóvil o incluso del reflejo en un letrero lo que garantiza que no cause problemas a otros conductores es un dolor de cabeza tener que asegurarse de que nadie se cuela en ese rincón semivisible el punto ciego que provoca cerca de 400.000 accidentes al año los sensores solares dentro de los parachoques traseros de los vehículos y los sistemas de monitoreo de puntos ciegos observan e identifican los carriles adyacentes alertan al conductor de que un vehículo puede estar en el carril a su lado ya sea mediante luces intermitentes en el tablero o mediante pitidos de esta manera ayudan a aliviar las muchas preocupaciones que causa el punto ciego 1,6 millones de accidentes de tráfico son causados por enviar mensajes de texto al conducir y la fatiga normalmente causa hasta el 10% de todos los accidentes automovilísticos anuales el monitor de atención del conductor ayuda a mejorar ambas estadísticas funciona con unos sensores que monitorean los movimientos del automóvil y la cantidad de correcciones de dirección para garantizar que el conductor esté prestando atención a la carretera cuando el sistema identifica que el conductor no está completamente despierto o está un poco distraído con su teléfono emitirá señales para sugerir que es hora de tomar un descanso los neumáticos se encuentran entre los componentes más críticos para el automóvil con una estrecha relación con cualquier camino que recorras muchas características de seguridad se basan en los propios neumáticos para sus propios fines independientes por eso es muy importante asegurarse de que estén siempre en las mejores condiciones los sistemas de control de la presión de las ruedas comprueban la presión del aire de las cuatro asegurándose de que sepas cuando es necesario aumentar la presión para evitar el riesgo de pinchazos la evolución constante de las tecnologías continúa para garantizar que te mantengas seguro en los tramos más largos de la carretera las advertencias de cambio de carril se enfocan en las líneas de la carretera asegurándose de que el automóvil permanezca dentro cada vez que un coche comienza a desviarse sobre una línea en la carretera sin señalizar para hacerlo la función basada en una cámara lo identifica y se lo señala al conductor la función de asistencia para mantenerse en el carril sigue el mismo método para identificar cuando el automóvil se está metiendo en el carril que bordea cuando se acerca demasiado reajustará la dirección y centrará el automóvil en el carril correcto otra característica que automóviles más avanzados tienen es la capacidad de conducción autónoma los sistemas de piloto automático han llevado el control de crucero al siguiente nivel no sólo permite que el vehículo se conduzca por sí mismo en el carril deseado mientras mantiene una velocidad establecida sino que también cambia de carril cuando es necesario lo que hace que el viaje sea cada vez más eficiente algunas características de seguridad apenas están marcando tendencia en los modelos automóviles de todo el mundo por ejemplo la visión nocturna mediante cámaras termográficas para detectar peatones y animales cercanos va dentro de la pantalla de información y entretenimiento mirando hacia el frente e identificando objetos a partir de sus firmas de calor se estima que hay más de 1.400 millones de automóviles en uso en todo el mundo y a medida que aumenta la población mundial se espera que la cantidad de automóviles también lo haga las características de seguridad continuarán evolucionando más allá de lo que imaginamos hoy los faros infrarrojos se adaptarán aún más para usarse en condiciones de poca visibilidad como tormentas nieve y niebla serán capaces de mejorar la visibilidad del conductor en todas las condiciones sin afectar la vista de los conductores que pasan los sistemas de anulación del conductor pronto podrán monitorear e identificar el comportamiento humano ya sea por conducto imprudente en la carretera o por otras precauciones de seguridad los automóviles pronto tendrán la funcionalidad de tomar el control total de sí mismos garantizando la seguridad tanto de los pasajeros como del conductor y los parabrisas de realidad aumentada ya están en desarrollo temprano proporcionando algunos reflejos indicadores desde el tablero hasta el parabrisas por lo tanto es muy posible que pronto todas las indicaciones necesarias de mapas y alertas aparezcan justo frente al conductor para asegurarse de que nunca desvíe la vista de la carretera las bolsas de aire pronto no solo se utilizarán dentro de un automóvil para garantizar la seguridad de los pasajeros también se activarán desde el exterior del automóvil una vez que identifiquen una colisión definitiva las bolsas de aire se inflarán hacia afuera cubriendo todo el exterior del automóvil y reduciendo drásticamente su impacto puede ser tan avanzado que ni siquiera será necesario pulir la carrocería del auto se espera que la tecnología futura de los automóviles sea tan progresiva que los propios vehículos tendrán su forma de comunicación no con conductores humanos sino con otros coches imagínate estos se comunican y comparten información a medida que identifican obstáculos problemas en la carretera o patrones climáticos disruptivos todo garantizará la ruta más eficiente y segura posible ¿Sabías que las personas comenzaron a hacer crestas en las monedas en siglos pasados para luchar contra los falsificadores? Antiguamente los malhechores cortaban los bordes lisos de las monedas y utilizaban ese metal para acuñar más dinero pero con las crestas resultaba imposible ocultar el corte estos pequeños cilindros en los cargadores se conocen como filtros o núcleos de ferrita son óxidos de hierro magnéticos que ayudan a evitar las interferencias electromagnéticas en otras palabras protegen tu dispositivo de las fallas todos conocemos los pequeños bolsillos de los jeans donde se guardan los relojes de bolsillo pero ¿qué hay de esos pequeños botones metálicos? ayudan al tejido a ser más resistente los tejedores colocan los botones en lugares donde los pantalones pueden romperse al moverse o hacer un esfuerzo estos pequeños agujeros en algunas mochilas se diseñaron para atar el equipo extra puedes pasar cuerdas a través de ellos y atar los zapatos si no quieres meterlos en la mochila o llevarlos en la mano este pequeño punto junto a la cámara de tu iPhone es un micrófono ayuda a obtener una buena calidad de sonido mientras grabas un video la función de Spotlight de tu Mac no solo sirve para buscar archivos y aplicaciones rápidamente también funciona como calculadora solo tienes que escribir un problema matemático que necesites resolver Spotlight también utiliza los datos del diccionario interno introduce cualquier palabra en la barra de búsqueda y podrás obtener información sobre ella acabas de comprar una nueva botella de aceite le quitas la tapa y ves este pequeño plástico que puedes arrancar tirando del círculo sácalo pero no lo tires a la basura vuelve a ponerlo en posición invertida para controlar el flujo del aceite servido al presionar el dedo contra él las pequeñas crestas de las teclas F y J en el teclado ayudan a los dedos a desplazarse cuando escriben si los dedos índice se apoyan sobre estas crestas sabes exactamente dónde están las demás teclas los cepillos a los costados de las escaleras mecánicas no sirven para sacar brillo a tus zapatos sino para tu seguridad estas cerdas de nylon evitan que tus cordones y tu ropa se atasquen en los engranajes de la escalera mecánica eso no sería nada bueno la mayoría de las manijas de las puertas son de latón este tipo de metal es bueno para combatir los microbios las bacterias no pueden multiplicarse tanto en ese tipo de superficies los cubículos de los baños públicos no son muy privados por una razón crearon esos huecos grandes en la parte inferior para que quieras salir lo antes posible gracias a este diseño hay menos filas puedes usar la tapa de plástico de los vasos de refresco como posavasos tiene la forma perfecta para apoyar tu bebida y evitar que se moje la superficie de la mesa no le des la vuelta simplemente ponla en la mesa de la misma manera que estaba en el vaso si estás atrapado en un auto durante un accidente y no puedes abrir las puertas usa las barras del reposacabezas desmontable para romper la ventanilla y salir recuerdas esos discos de plástico de las tapas de las botellas estos pequeños ayudan a preservar el vacío dentro de las botellas manteniendo la efervescencia del refresco probablemente hayas visto cómo se calienta la comida en el microondas al menos una vez en tu vida emocionante lo sé pero ¿por qué los fabricantes hacen las puertas tan oscuras? esta lámina negra es necesaria para bloquear los campos electromagnéticos los pequeños puntos de los candados están diseñados para secar la humedad si entra agua en la cerradura además si el candado se atasca o empieza a oxidarse puedes verter aceite en él a través de este agujero para resolver ese problema las pelotas de golf están llenas de cráteres para lograr una buena aerodinámica se conocen como hoyuelos y este diseño ayuda a que la pelota vuele más lejos y de manera más uniforme algunas tazas tienen una pequeña ranura en la parte exterior de la base ayuda a que el agua salga y no se acumule cuando la taza está en el lavavajillas los lentes de sol no se inventaron para proteger los ojos del sol eran utilizados durante las expediciones al ártico una gran cantidad de nieve puede cegarte tanto como un destello de luz para salvar tus ojos crearon estos lentes únicos puedes usar cualquier camiseta no solo para vestirte sino también como capa protectora para tu equipaje simplemente envuelve tu maleta con una camiseta para no perder tiempo envolviéndola con plástico el botón en la parte posterior del cuello de la camisa está ahí para mantener la corbata debajo del cuello si las personas no lo usan como es debido porque ahora todas las corbatas son más delgadas pero ese botón sigue ahí a modo de adorno y esta es la función inicial de una corbata fue creada en la Europa del siglo XVII para apretar el cuello de la camisa de este modo las personas protegían el cuello de los vientos fuertes con el tiempo se acostumbraron a esta prenda y la convirtieron en un accesorio imprescindible para las reuniones reales los pompones en los gorros fueron inventados hace varios siglos los marineros los utilizaban para evitar golpearse la cabeza contra los techos bajos y las salientes de los barcos la mayoría de las perchas se fabrican con madera de cedro ya que contiene muchos aceites naturales que repelen las polillas famosas por comerse la ropa las bombillas son esféricas porque esa forma permite que la luz se distribuya uniformemente además son más baratas y fáciles de producir ¿alguna vez encontraste trozos de tela en la ropa nueva? no son solo parches sino también objetos de prueba para usar antes de lavado puedes meterlos en la lavadora y ver qué les pasa si todo sale bien podrás meter la ropa con seguridad tu ventilador de techo tiene dos modos de funcionamiento invierno y verano tienes que encontrar un interruptor en él llévalo hacia arriba para activar el modo de invierno y hacia abajo para el de verano en el modo de verano el ventilador empuja el aire hacia abajo en invierno lleva del aire hacia arriba la mayoría de las personas tienen este desatascador redondo en el baño en las películas los usan para eliminar una obstrucción en el retrete en realidad el desatascador sirve para eliminar obstrucciones en el lavabo para el retrete hace falta otro dispositivo especial el espacio extra debajo de tu horno no es para guardar sartenes y ollas puedes meter algunos platos ahí el calor del horno mantendrá tus comidas calientes cosa muy útil si tus amigos están llegando tarde a cenar estás sacando un paquete de palomitas del microondas después de haberlo calentado ves el agujero pequeño en la parte superior de la bolsa de palomitas puedes usarlo para deshacerte de los granos que no explotaron agita el paquete sobre el plato y todos los granos caerán por el agujero casi todas las personas usan las almohadas para viajes de forma incorrecta por lo general ponen los dos extremos hacia adelante y echan la cabeza hacia atrás intenta girar la almohada el arco debe estar bajo tu mentón y los dos extremos deben mirar hacia atrás lleva la cabeza hacia adelante tu cuello se sentirá mucho más cómodo en esta posición y podrás dormir una buena siesta algunos imanes tienen forma de herradura para un mayor poder magnético la parte azul indica el polo negativo la parte roja el positivo los dos polos funcionan simultáneamente y aumentan la atracción gracias al diseño perfecto de la aviación la mayoría de los aviones pueden volar largas distancias por más que no tengan motores en 1268 Roger Bacon hizo la primera mención escrita sobre el uso de lentes de telescopio con fines ópticos las lentes de aumento insertadas en marcos serán populares para la lectura tanto en Europa como en China en aquel entonces por lo que queda la duda de si Occidente recibió esta práctica de oriente o viceversa si te encuentras en medio del mar sin comida lo siento intenta pescar puedes usar cualquier cosa como carnada el celular el reloj las llaves y puedes usar las agujetas como hilo de pescar ata la carnada y lánzala al agua buena suerte atrapando al pez que se trague tu teléfono de seguro será enorme puedes darle la vuelta a la anilla de las latas de refresco y usarla para que el popote no se mueva la mitad azul del borrador no fue creada para borrar tinta en sus comienzos la parte azul borraba palabras y dibujos en papel grueso la parte roja no podía hacerlo sin dejar marcas pero la azul se encargaba de esta tarea a la perfección la mayoría de nosotros despegamos las notas adhesivas de forma incorrecta intenta hacerlo no desde abajo sino desde un costado y a lo largo de la línea adhesiva de esta manera el papel se pegará a la pared más tiempo ¿alguna vez te preguntaste para qué sirven estos dos agujeros en el palito de las paletas? todo el tiempo dices bueno cuando meten el palito en jarabe caliente el líquido fluye hacia el interior el agujero extra permite una fijación sólida al plástico ahí lo tienes esas cuchillas tienen esquinas tentadas para hacer tu experiencia de corte más suave la muesca en el borde delantero ayuda a separar las cuchillas durante la fabricación mientras que la muesca en el borde trasero permite que la cuchilla se deslice fácilmente y un dato curioso esa muesca en el frente también te ayuda a identificar las secciones no usadas de la cuchilla solo un pequeño indicador visual para hacer tu vida más fácil en cuanto a las cuchillas plateadas versus las negras ambas están hechas del mismo material pero las negras son más afiladas y están mejor adaptadas para cortar materiales duros mientras que las plateadas equilibran el poder de corte y la durabilidad si quieres ese extra de potencia en el corte elige las negras casi se me olvida lo único que esas cuchillas no están destinadas a cortar es comida tienen un recubrimiento de aceite antioxidante el cual no es seguro para los humanos mira esto me recuerda totalmente a mi infancia mi abuela tenía alfileteros en forma de tomate justo como este y a veces parecía más una ensalada con un poco de pimienta mezclada pero lo creas o no esta ensalada en realidad tiene un propósito el tomate mantiene tus alfileres en su lugar mientras que la pimienta los mantiene afilados esos pimientos están llenos de arena lo que ayuda a que tus alfileres conserven el filo y no es solo arena también se pueden usar nueces trituradas para mantener los alfileres en perfectas condiciones mira esta herramienta multiusos con varios bolsillos y este pequeño gancho es un poco misterioso pero en realidad es bastante útil conté al menos cuatro aplicaciones diferentes una puedes usarlo para llevar todo tipo de cosas incómodas como equipo de campamento o paquetes pesados dos necesitas torcer algún alambre o jugar con nudos el gancho para paquetes te cubrirá tres este gancho puede salvar el día con esas cremalleras tercas como las de tu equipaje cuatro es genial para fingir ser una versión económica del capitán Garfio si conoces más aplicaciones déjamela saber en los comentarios usuarios de Apple con esta función nunca más tendrán sorpresas con la lavandería apuesto a que has vivido esta situación al menos una vez en tu vida lavas tu ropa y cuando la sacas de la lavadora parece que solo le quedará a tu gato la cámara de tu iPhone puede traducir esos extraños símbolos de lavandería por ti sin embargo hay dos requisitos debes tener iOS 17 y tu teléfono debe estar en inglés toma una foto de la etiqueta de cuidado ve a la app de fotos y revisa los detalles de la imagen todo se decodificará y explicará automáticamente para ti muchos tostadores vienen con útiles bandejas de migas removibles en la parte inferior es muy importante limpiarlas bien de vez en cuando para mantener tu tostadora funcionando sin problemas y evitar posibles riesgos de incendio solo tienes que sacarlas sacudir las migas y listo donde sacudas las migas depende de ti esos pequeños compartimientos en tu surtidor de gasolina no es tan solo para exhibición en realidad están ahí para sostener la tapa mientras llenas el tanque esta ingeniosa característica mantiene todo en orden y previene derrames y goteos en el mango así que despídete de las experiencias de recarga desordenadas y dale la bienvenida a un surtidor más limpio además hace todo el proceso mucho más conveniente y eficiente apuesto a que tu horno se ensucia y engrasa tanto a veces que hasta puedes escucharlo gruñir oye es broma sé que eres una persona ordenada de todos modos si estás buscando una forma de llevar la limpieza de tu cocina a otro nivel aquí tienes un consejo la mayoría de las puertas de los hornos tienen prácticos pestillos que te permiten sacar la puerta para limpiarla de forma sencilla evitando que tu espalda sufra el esfuerzo cuando tengas que escurrir fideos o papas no necesitas molestarte en transferir todo a un colador en el fregadero simplemente coloca el colador en la olla sosténlo y vierte el líquido esto hace la vida mucho más fácil especialmente cuando quieres guardar el agua con almidón para tus recetas por cierto esto es imprescindible para una pasta auténtica digamos que conseguiste esta joya en una tienda de segunda mano hace un tiempo por menos de un dólar ha visto días mejores sirviendo como cenicero pero decides que es hora de darle una nueva oportunidad de vida aquí tienes los detalles sobre cómo hacerla brillar de nuevo mezcla una solución de agua hirviendo bicarbonato de sodio y sal de mesa en un bol forrado con papel aluminio deja que la pieza repose durante unos 15 minutos en él y repite este proceso tres veces entre remojos frota suavemente los puntos difíciles con un paño de microfibra después del último remojo seca la pieza y aplícale pasta de dientes bicarbonato de sodio y peróxido pula el resto del óxido con un paño de microfibra limpio y seco enjuágala y tu pieza estará prácticamente brillando como un espejo estas cajas de papel aluminio tienen unas pestañas ingeniosas en los lados que hacen que sea muy fácil sacar una hoja sin ningún problema es como un pequeño bono elegante que hace que el uso del producto sea pan comido y asegura que tengas una experiencia fluida cada vez los abrelatas manuales a menudo vienen con una característica incorporada muy útil también conocida como un abre botellas es como tener dos herramientas en una pero ¿sabías que este abre botellas realmente tiene otra función útil? puede ayudarte a aflojar esos frascos difíciles de abrir simplemente levanta la tapa en un par de puntos con el abre botellas y luego observa cómo se desprende sin esfuerzo bien acabo de descubrir que al parecer se supone que debes guardar la primera y la última rebanada de un pan de molde para el final es como un truco del pan o algo así al parecer esos extremos ayudan a mantener el resto del pan fresco por más tiempo y no deberías comerlos hasta que hayas devorado el resto del producto así que la próxima vez que prepares un sándwich guarda esos extremos para el final incluso comer pan necesita una buena estrategia mira esas palancas azules en el estante superior de tu lavavajillas yo también tenía curiosidad acerca de ellas y resulta que en realidad son rociadores para botellas de agua ayudan a asegurar que tus botellas queden bien limpias y enjuagadas durante el ciclo de lavado la mayoría de los peladores de vegetales tienen esas pequeñas cucharillas en la parte superior para quitar los ojos de las papas y aquí tienes un consejo genial en realidad puedes usar los peladores de vegetales en ambas direcciones para pelar más rápido pero la mayoría de la gente solo lo hace en una dirección al usar mostaza amarilla asegúrate de abrir la tapa de la botella completamente hasta escuchar un clic satisfactorio de esta manera la tapa permanecerá bien sujeta y no estorbará mientras sirves la mostaza en tu comida es un paso sencillo que puede hacer que tu experiencia con los condimentos sea sin complicaciones y placentera ¿has visto ese pequeño agujero al final de tu olla o sartén? bueno no es solo para mostrar puedes usarlo como un práctico soporte para tus tenedores o cucharas la próxima vez que cocines coloca tus utensilios en ese conveniente agujero y manténlos a mano solo un aviso para recordar cambiar la dirección de tu ventilador de techo por el cambio de clima y también dale una buena limpieza he visto que a muchas personas les ha resultado útil invertir la dirección de su ventilador cambiando el interruptor para las diferentes estaciones así que esto es solo un recordatorio amistoso para que lo hagas de nuevo empujando aire caliente hacia abajo aspirando aire frío hacia arriba cuando comas pizza solo arranca la parte superior de la caja y úsala como un gran plato incluso puedes partir la caja a la mitad y doblarla para guardar algunas sobras para más tarde eso es todo por hoy ¿qué? ¿quieres descubrir más datos interesantes? claro pero tendrás que suscribirte y activar la campana para recibir más videos estoy esperando adelante hay todo tipo de cosas sorprendentes que puedes hacer con productos que ya están en casa o que estaban destinados a otras cosas exploraremos algunos de ellos además de artículos cotidianos que tienen otros propósitos que quizá no conozcas además estoy de buen humor así que vamos a divertirnos hoy en día muchos pares de tijeras de cocina tienen una abertura dentada donde se unen los mangos y las hojas puedes utilizarla como un extractor de hierbas para retirar el tallo de hierbas difíciles como el tomillo el romero y el cebollino te ahorrará mucho tiempo al intentar arrancar las hojas a mano y si te falta un jarrón puedes regalar rosas a tu pareja de esta manera solo ten cuidado de hacia donde apuntas el extremo afilado la lengüeta metálica de las latas de refresco puede darse la vuelta puedes colocar un popote en su lugar para no tener que sostenerlo hacia la boca esta lengüeta de retención sustituyó a la de anillo de arrastre creada a principio de los años 60 te acuerdas de ellas ¿verdad? podían ser bastante afiladas y se desechaban fácilmente donde podían ser una amenaza para los demás ahora puedes meter tu popote directamente en una también significa que puedes producir algunas burbujas y hacer un desastre a veces cuando compras una prenda de vestir recibes una bolsita de plástico con un botón extra y un trozo de tela aunque la tela se utiliza claramente para remendar agujeros también puede servir para probar los efectos de varios limpiadores en determinadas superficies también es útil para probar los ciclos de lavado antes de lavar toda la prenda y si quieres limpiarte la nariz con ella esa sugerencia no salió de mí puedes utilizar un destornillador para hacer palanca si tienes problemas para levantar o mover algo algunos también tienen un mango de forma hexagonal que encaja dentro de una llave inglesa puedes utilizarla para mejorar el par de torsión y de nuevo para hacer palanca un poco más fácil para tus manos algunos de nosotros no somos tan fuertes o tal vez sea solo yo las bandas elásticas son estupendas para muchas cosas pero si tienes una botella difícil de abrir puedes envolverla con esta para mejorar el agarre las escaleras mecánicas tienen esos peludos cepillos negros por una razón similar a la que algunos tienen líneas amarillas en sus escalones para intentar disuadir a la gente de acercarse demasiado a los lugares peligrosos la gente no siempre se da cuenta y a veces la ropa puede acercarse al punto en el que el escalón se encuentra con el borde o falda el cepillo es una pequeña barrera para evitar que esto ocurra también pueden atrapar trozos de pelusa y evitar que otras cosas pequeñas caigan en los huecos un par de vaqueros normal tiene varias características que son a la vez funcionales y en cierto modo sentimentales los remaches metálicos alrededor de los bolsillos ayudan a asegurar los puntos de tensión esto asegura que duren un poco más que el promedio aunque no todos los vaqueros los tienen muchos siguen teniendo un pequeño bolsillo justo encima de la bolsa principal originalmente estaba pensado para guardar un reloj de bolsillo aunque ya están en desuso mucha gente sigue utilizando este espacio para guardar monedas anillos o incluso un usb portátil esto puede parecer un poco obvio pero si te has preguntado para qué sirven todas las muescas en una llanta de carro es para la tracción en la carretera sin embargo también son un buen indicador de si tu neumático se está desgastando demasiado si esas muescas ya no son tan profundas y están casi a ras de la carretera es hora de sustituirlas si no lo haces la próxima vez que intentes frenar bruscamente en una señal de alto podría sorprenderte al ver que tu auto se ha convertido en un patín gigante los contenedores de comida para llevar que más se asocian a los restaurantes chinos están diseñados no solo para llevar la comida a casa sino para guardarla en el refrigerador además también nacen de plato ya que puedes comer directamente de ellos y no preocuparte por ensuciar los platos si en realidad se patentaron en 1894 para transportar ostras recién descascarilladas y se conocían como balde de ostras más tarde se adaptaron para utilizarlos como contenedores a prueba de fugas para la comida cuando estás sentado en un avión y miras por la ventana es posible que notes pequeños agujeros o en algunos casos una pequeña abertura singular cerca del fondo esto se llama orificio de respiración y no no es para ti está diseñado para igualar la diferencia de presión de aire que se acumula entre la cabina presurizada y la atmósfera exterior especialmente durante las grandes altitudes también libera la humedad entre los cristales para evitar que se forme escarcha en las ventanas y obstruya esa vista tan importante lo siento pero parece que no vas a dibujar una cara sonriente pronto este objeto fue introducido en 1956 por una empresa japonesa bastante genial ¿eh? se inspiraron en las barras de chocolate desprendibles pero no hay que confundirlos uno no sabe bien cuando se trata de una cinta métrica casi todos los carretes tienen una ranura vacía en el extremo metálico esto se llama un agarrador de clavos por lo que se puede sujetar a un clavo o a un tornillo un truco muy práctico para hacer mediciones sin necesidad de que otra persona la sujete muy ingenioso los pasadores tienen ranuras en un lado para sujetar mejor el pelo una locura ¿no? el lado recto va hacia arriba mientras que las ranuras van hacia abajo contra la cabeza su nombre en inglés bobby pin se debe al estilo de peinado bob que era popular en los años 20 aunque los pasadores se inventaron en el siglo 19 el peinado ha desaparecido pero estos permanecen quítalos antes de lavarte el pelo ya que no se ven bien pegados a los dedos si has estado en un carro o en un autobús seguro habrás notado los puntos negros texturizados en los bordes de los vidrios probablemente te hayas dado cuenta de que no están ahí por su aspecto bonito se llama frita una pintura cerámica su función principal es proteger la ventanilla de la radiación ultravioleta también crea una superficie rugosa para que el adhesivo se pegue si ves un bulto de adhesivo rosa en la esquina no lo toques en realidad es el chicle viejo de alguien si echas un vistazo a la parte inferior de la cerradura es probable que veas uno o dos pequeños agujeros esto es para dejar salir el agua del interior que puede quedar atrapada debido a la lluvia este mini drenaje evita que el funcionamiento interno se oxide o se congele si el tiempo es muy frío si en otra situación la cerradura se atasca puedes facilitar un producto a base de aceite en el interior para lubricar la cerradura y hacerla funcionar de nuevo si perdiste la llave y quieres aliviar tus frustraciones puedes gritar en los orificios no hará nada para abrirlo pero puede ayudarte a sentirte un poco mejor algunas camisas de vestir tienen un lazo de tela en la espalda lo adivinaste sirve para colgar la prenda se dice que los lazos se utilizaron por primera vez en la marina ya que era fácil colgarlos en la pared en los años 60 en las universidades la moda del momento era llevar la camisa abotonada hasta arriba haciéndola difícil de colgar así que los diseñadores empezaron a poner el lazo en la espalda si el estudiante se lo quitaba significa que tenía una relación estable a no ser que tu amigo arrancara uno para gastar una broma ahora todo el mundo te preguntaría con quien estabas hay un poco más en esta historia pero no tenemos tiempo de engancharnos y si es un mal juego de palabras a propósito eso es lo que hago alguna vez te has preguntado por qué las monedas tienen esas pequeñas crestas a lo largo del borde es un vestigio de tiempos pasados cuando valían más los falsificadores podían fácilmente limar los bordes para venderlas como monedas de oro o plata y obtener algún beneficio las crestas se crearon para que fuera mucho más fácil saber cuál de las monedas había sido alterada hoy no es necesario pero las monedas siguen teniendo ese estilo modificado si alguna vez te aburres de verdad puedes intentar contar cuántas crestas hay en realidad es una idea muy aburrida olvida eso y mira otro video de genial en su lugar así es como puedes proteger tu tarjeta bancaria de posibles estafadores usa un marcador y cubre los cuatro últimos dígitos también puedes usar una calcomanía fácil de quitar y colocarla sobre el código de seguridad ¿tuviste un invitado que no usó posavasos? toma un secador de pelo y manténlo a un par de centímetros de la mancha elige una temperatura media durante un par de minutos para evaporar la marca de agua si queda un anillo descolorido mezcla cantidades iguales de vinagre y aceite de oliva en un bol pásalo por la zona marcada y frótalo hasta que la mancha desaparezca después límpialo no pierdas tiempo restregando las manchas quemadas del fondo de una sartén en lugar de eso llénala de agua y añade tres cucharadas de sal déjala reposar toda la noche para que la sal disuelva las marcas de quemado y por la mañana saca el agua de la sartén de este modo será mucho más fácil fregar toda esa grasa imagina esto estás de vacaciones y tu camisa se ha arrugado dentro del equipaje la necesitas esta noche pero el hotel no tiene plancha que no panda el cúnico cuelga la camisa en el baño y mientras te relajas en una ducha caliente el calor y la humedad la desarrugarán no quedará perfecta pero mejorará mucho sin ningún esfuerzo el partido de fútbol ya comenzó pero te quedaste sin baterías puedes utilizar una batería más pequeña que cabe fácilmente ahora toma un poco de papel de aluminio y comprímelo introdúcelo en el hueco del extremo negativo de la batería y ya está podrás encender la televisión cuando tus chanclas se agrietan y el tapón se sale fácilmente del agujero normalmente es señal de que necesitas un par nuevo pero existe una forma de alargar su vida útil vuelve a meter el tapón por el agujero toma un clip para el pan y fíjalo en el extremo el clip proporcionará suficiente apoyo como para que el tapón permanezca en su lugar ¿has recibido un paquete y el recibo está pegado con cinta adhesiva? lograste despegarlo de la caja pero ¿cómo separar la cinta sin dañar el papel? sostenemos extremos de la cinta al tirar de ella lentamente se estirará y se separará del papel sin romperlo las bolsas herméticas son perfectas para mantener las cosas secas pero sería genial que fueran más grandes toma dos y dale la vuelta a una de ellas ahora pueden conectarse y funcionar como una sola bolsa grande lo suficientemente grande como para proteger un teclado y no hace falta que lleves las llaves en la mano la próxima vez que salgas a correr en lugar de eso ponlas en tu bolsillo toma una banda elástica y átala alrededor del bolsillo desde el interior así evitarás que las llaves se caigan ¿se te ha roto la llave en la puerta y se ha quedado atascada? genial llamar a un cerrajero puede costar una fortuna para una opción más barata y rápida prueba con una barra de pegamento caliente caliente al extremo con un encendedor una vez que esté lo suficientemente caliente como para derretirse empuja el pegamento por el ojo de la cerradura el pegamento derretido entrará en el espacio disponible cubriendo parte de la llave una vez que se enfríe se comprimirá y se agarrará fuertemente al extremo de la llave ahora solo tienes que tirar de él y si necesitas pasar líquido a través de una manguera y quieres evitar usar la boca pon un extremo en el líquido y mantén el otro hacia arriba con el pulgar cerrando la parte superior ahora agítalo hacia arriba y hacia abajo este movimiento empuja el líquido hacia arriba de un poco por vez una vez que llegue hasta arriba baja el punto de salida y deja que la gravedad haga el resto ¿olvidaste las llaves dentro del auto? es un modelo antiguo con una ventanilla que se abre manualmente puedes tomar una percha y dar inicio al largo proceso de encontrar la cerradura o utilizar cinta adhesiva separa unas 20 tiras de 60 centímetros de largo pégalas en la ventanilla dejando espacio suficiente para que la cinta se agarre en la parte inferior luego con un amigo toma los extremos de la cinta manteniéndolos juntos y tira hacia abajo la fuerza permitirá que la ventanilla baje lo suficiente como para que puedas destrabar la puerta al insertar tornillos largos en madera dura es posible que tu viejo taladro no tenga suficiente potencia y los meta hasta la mitad antes de rendirse consigue un bloque de cera y raspa los bordes de los tornillos con él la cera funciona como un lubricante se derretirá al calentarse y facilitará la entrada del tornillo estás en un campamento pero no has traído nada para encender la barbacoa toma una pequeña bolsa de plástico que no gotee llena la de agua y ciérrala bien formando una burbuja redonda sujétala sobre el lugar donde quieres captar la luz del sol la bolsa de agua funcionará como una lupa y encenderá la barbacoa siempre que sea un día soleado necesitas un sacacorchos o se te rompió el corcho a la mitad con un encendedor de estufa calienta la parte superior de la botella el calor expande el vidrio ligeramente y esto hace que el corcho salga por la parte superior se te pegaron los dedos con pegamento toma un poco de sal y viértela en tus dedos pegados mételos en agua y frótalos lentamente la mezcla disolverá el pegamento y te liberará en un parpadeo y cuando cuelgas un cuadro puede que te resulte imposible encontrar ese clavo rebelde coloca un tenedor boca abajo e introdúcelo de manera tal que el clavo quede entre los dientes centrales del tenedor el tenedor provee un mango largo que está separado de la pared lo que facilita el deslizamiento de la cuerda del cuadro sobre el clavo una vez que esté perfectamente equilibrado basta con retirar el tenedor debes guardar un pastel en un recipiente pero volver a sacarlo más tarde levantándolo desde el interior podría arruinarlo pon la tapa al revés y coloca el pastel sobre la tapa la base del recipiente es ahora la tapa lo que facilitará el acceso trozo a trozo sirve el agua de las jarras y las botellas grandes de forma más eficiente agitándolas esto hará que el líquido del interior gire creando un vórtice el vórtice permite que el aire fluya de vuelta a la botella mientras el agua se vierte es mucho más rápido que la alternativa típica y hay una forma más fácil y menos sucia de quitar la cáscara de un huevo cocido una vez hervido rompe la cáscara en ambos extremos con un golpecito en un extremo pellizca la cáscara utiliza el extremo abierto para soplar con la boca la fuerza del aire empujará el huevo y expandirá la cáscara forzando su salida sin daños cuando las bisagras de tu computadora portátil se rompen su reparación puede costar mucho dinero una solución mucho más barata es comprar un marco de fotos y pegarlo en la parte trasera de la pantalla ¿se te cayó una pequeña joya al suelo? parece imposible de encontrar toma una media y colócala en el extremo de la manguera de la aspiradora aspira bien la zona y revisa el extremo de vez en cuando al final la encontrarás ahí has hecho un agujero en la pared pero el agujero es demasiado ancho retire el tornillo y busca un objeto ligeramente más corto y fino los trozos de plástico los alambres pequeños los clips o incluso los mondadientes son perfectos coloca el objeto que encuentres dentro del agujero rellena el hueco lo suficiente como para que el tornillo vuelva a entrar con seguridad ok sacar la basura puede ponerte en la incómoda situación de que se te caiga ese jugo asqueroso encima una buena forma de evitarlo es colocar papeles viejos en el fondo de la bolsa no solo absorbe todos los líquidos de la comida y otras fuentes sino que también ayuda a evitar que se formen malos olores dentro del contenedor a nadie le gustan los mosquitos y los pesticidas son caros una alternativa barata es tomar una botella de plástico y cortar la parte superior después de haberla quitado dale la vuelta y métela en la botella mezcla dos tazas de agua tibia con dos cucharadas de azúcar los mosquitos se sentirán atraídos por la mezcla del interior y quedarán atrapados ahora siéntate y relájate sin que te piquen ¿puedes creerlo? hay dos formas distintas de beber de un cartón de jugo la primera es la que todos conocemos y la segunda consiste en darle la vuelta al popote para que su lado más corto quede en el fondo del envase si usas el primer método puedes tener dificultades para beber los últimos sorbos de líquido porque el popote no llegará bien a todas las esquinas algunos de estos tienen la esquina inferior más afilada que la superior está diseñada deliberadamente de esa forma para atravesar el sello por eso hay quien cree que el modo correcto de beber jugo es el convencional sigamos con los popotes ¿sabes que hay un modo correcto de usarlos al beber de una lata de soda? así que estás a punto de tomarte una coca abres la lata luego pones el popote en ella ahora tienes que hacer un esfuerzo constante para mantenerlo sujetado ¿ves ese agujero en la parte superior? sí dale la vuelta a la anilla y mete el popote por el orificio te servirá para su soporte por lo que este ya no te molestará inclinándose ¿cuál es la mejor manera de comerse una magdalena? convertirla en un sándwich paso 1 despega el papel que la envuelve paso 2 divídela con cuidado en dos partes paso 3 pon la parte inferior sobre el glaseado así es como se come una magdalena como todo un experto bien otro comentario breve sobre los pasteles la gente suele usar cuchillos de cocina para cortarlos en dos partes pero puedes usar hilo dental para hacerlo toma un trozo y envuélvelo alrededor del pastel de forma horizontal sujeta los extremos con ambas manos y jálalos en direcciones opuestas listo ahora tienes un pastel cortado uniformemente muy suave ¿no? también puedes usar el hilo dental para cortar el pastel verticalmente así reducirás la posibilidad de arruinar el glaseado ¿usas los dedos para mojar tus oreos en la leche? intenta con un tenedor mételo entre las galletas de forma vertical y sumerge toda la pieza en la leche bien inténtalo yo me quedo con los dedos pues lo he hecho así toda mi vida soy un rebelde pones la comida en el microondas el plato está caliente y los alimentos están humeando empiezas a comer no otra vez no tu comida no se calentó uniformemente si quieres que tu comida se caliente por igual colócala en forma de dona y deja un espacio vacío en el centro la parte central del plato tarda más en calentarse para cuando el centro está listo los bordes estarán sobrecalentados a veces es necesario calentar en el microondas dos tazones de comida al mismo tiempo en este caso puedes intentar colocar el segundo encima de una taza así tendrás espacio libre para el otro tazón soluciones creativas para microondas pequeños aunque es mejor asegurar la taza primero limpiar las salpicaduras de comida te tomará más tiempo que usar este método para ahorrar espacio es mejor que enrolles la ropa en lugar de doblarla al empacarla además así tampoco se arrugará bien podemos continuar con otro truco para empacar después de enrollar la ropa métela en la maleta de forma vertical no horizontal así cabrá mejor en ella y tendrá más espacio para otros artículos esenciales beber café helado es una forma estupenda de refrescar el cuerpo en un día de verano por desgracia los hielos empiezan a diluir la bebida muy pronto cambiando su sabor para evitarlo puedes congelar de antemano un poco de café en cubitos de hielo así tu bebida helada no quedará diluida resulta que bañarse con demasiada frecuencia no es bueno para el pelo los expertos dicen que deberías lavarte el cabello dos o tres veces a la semana porque hacerlo demasiado puede provocar un exceso de grasa en él ¿sabes que hay una forma correcta de colocar el salami en un pan tostado? hay un problema de geometría en este asunto el pan es cuadrado pero el salami es redondo claro puedes hacerlo del modo tradicional poniendo dos rebanadas una al lado de la otra pero entonces los bordes de tu sándwich no tendrán relleno para solucionar esto debes cortar las rebanadas por la mitad luego alinea los bordes rectos con los lados del pan así obtendrás cuatro rebanadas que cubrirán toda la pieza la mayoría de la gente pela los plátanos empezando por la parte superior pero así aprietas la fruta la mejor manera de hacerlo es comenzar desde abajo mira detenidamente a los monos al parecer se dieron cuenta de esto hace mucho tiempo quieres tener más espacio en el armario donde guardas tus artículos de limpieza entonces esto es para ti puedes colgar los frascos de spray en una barra de ropa es muy práctico puedes encontrar esas varillas en línea o en tiendas así mantendrás tus aerosoles de limpieza organizados además este método deja más espacio en el armario para otros artículos de limpieza hay un modo correcto de sostener una hamburguesa tómala con las dos manos ahora coloca tus dedos meñiques en la parte inferior junto al pulgar para un mayor apoyo quieres tachar las palabras mal escritas puedes dibujar una línea sobre ellas pero en la mayoría de los casos podrás seguir leyendo lo que escribiste en lugar de garabatear unas líneas simplemente haz un montón de letras al azar encima de la palabra que quieres tachar problema resuelto ¿cuál es la mejor manera de cortar el pan crujiente? dándole la vuelta a la barra la parte inferior suele ser más blanda que la superior pero trata de no apretarla demasiado la forma tradicional de colgar pasta consiste en colocar el escurridor en el fregadero después drenas el agua y vuelves a poner la pasta en la olla pero este método no es el más eficaz a veces la pasta se mete en los agujeros del colador la segunda opción es menos difícil coloca el escurridor en la olla y mientras los mantienes unidos escurre el agua así no tendrás que mover la pasta de la cacerola este truco funciona mejor si el colador se ajusta a tu olla si no quieres comprar varios coladores aún así puedes usar este método pero debes tener más cuidado durante el proceso de drenado ¿tu congelador echa a perder los alimentos? pones comidas preparadas y provisiones en él dos semanas más tarde lo abres y descubres que todo se quemó por el hielo esto se debe a dos razones en primer lugar llenaste el congelador con demasiadas cosas la sobrecarga puede bloquear la ventilación entonces el aire del interior no circula correctamente la segunda razón puede ser una temperatura incorrecta la recomendada para el congelador es de menos 18 grados celsius o un poco más baja ¿cuál es el mejor modo de sujetar el volante? la mayoría de la gente lo agarra a las 12 a las 2 y a las 10 horas esto no es muy seguro incluso si tienes tres brazos para los que tenemos dos la forma correcta de agarrarlo es poner una mano a las 3 y la otra a las 9 esto significa colocar las manos donde están las articulaciones por si hay que dar paso a la bolsa de aire al sujetar el volante de forma distinta se evita que se infle por completo el Toblerone es una tableta de chocolate de lujo pero ¿sabías que hay una técnica correcta para romper sus piezas? solo empuja el triángulo que quieres separar hacia el resto de la barra ¿quién lo diría? los Pringles son difíciles de comer pero deliciosos cuando intentes sacar una papa de la lata no metas la mano entera mejor utiliza una hoja de papel dóblala a lo largo y deslízala dentro del envase luego sácala con cuidado junto con los Pringles así tendrás una bandeja para esta ricura crujiente debo decir que sería difícil visitar la cascada más grande del mundo porque está bajo el agua hay fisuras y cavernas en el fondo del océano se forman cuando el agua resuma a través de las capas de sal que hay debajo esta está llena de sal disuelta lo que hace que sea más densa que el agua que la rodea por lo que acaba asentándose en estas fisuras este tipo de agua densa forma una cascada masiva cerca de dinamarca es una cascada gigante que cae 3500 metros en picada eso es más de tres veces la altura del conocido salto ángel en venezuela bueno el agua más fría de esta cascada se hunde después de chocar con el agua circundante que es menos densa la montaña más alta del mundo también está bajo el agua al menos en parte si la pones al lado del monte Everest la montaña que consideramos la más alta el Everest sería como una colina en comparación con Mauna Kea es una montaña grande pero también un volcán que está a mitad sobre el agua y mitad debajo de ella de arriba a abajo mide 10211 metros casi 1,6 kilómetros más alto que el Everest el Titanic casi tuvo una colisión un par de días antes de chocar contra el iceberg y hundirse eso fue lo que un camarero del barco escribió en una carta a su esposa mencionó que cuando el Titanic salía del muelle en abril de 1912 casi choca con el SS City of New York se las arreglaron para evitar ese problema y continuaron el viaje que luego se convertiría en uno de los mayores misterios y eventos de la historia moderna así que un choque en el puerto podía haber salvado todas esas vidas wow todos tenemos huellas dactilares y lenguas únicas que nos diferencian a unos de otros incluso los gemelos idénticos de manera similar puedes identificar a los leones a través de sus patrones de bigotes en la década de 1960 los científicos descubrieron que pueden identificar a cada uno de ellos por unos puntos en sus bigotes que se pueden ver en filas a cada lado de la cara si te acercas un poco más bueno tal vez deberías confiar en nosotros en esta hay una cierta especie de pez aterrador que puede caminar sobre la tierra no no es un escenario de película más bien algo de tus pesadillas estos animales se llaman peces cabeza de serpiente y a veces salen a la tierra en busca de comida evolucionaron para tener branquias y un órgano especial ubicado en sus arcos branquiales que les permite respirar oxígeno así que no tienen prisa por volver al agua de inmediato se dejan caer sobre sus aletas y pueden moverse hasta 0,4 kilómetros estas criaturas pueden pesar alrededor de 64 kilogramos y viven en diferentes lugares como Florida California y Nueva Inglaterra como si no fueran lo suficientemente aterradores los peces cabeza de serpientes son nativos de Asia y África lo que los convierte en una especie invasora en América del Norte esto significa que no tienen depredadores naturales por lo que su población puede crecer sin control oh vaya alguna vez te has preguntado que hacen los animales de peluche atados a la parte delantera de camiones enormes estos juguetes son los mismos que las figuras decorativas que adornan las proas de los barcos tales símbolos o mascotas en el frente son una forma en que los barcos y camiones revelan su identidad al mundo el mensaje real parece ser que los camioneros son inofensivos y juguetones tal vez la necesidad de enviar este tipo de mensajes surge porque la gente en su mayoría ve a los camiones de suministro como bestias gigantes de la carretera que simplemente dominan los carriles con sus ruedas con púas que te dicen que te mantengas alejado a veces verás animales de peluche atados al frente de los camiones de basura esos son a menudo juguetes rescatados de la basura pueden ser viejos e imperfectos pero aún le dan al vehículo un poco de calidez y personalidad al igual que la calcomanía para el parachoques que tienes en tu automóvil se trata de personalización si estuvieras en Marte en este momento probablemente podrías disfrutar escuchando los vientos ahí los investigadores de sensores instalados en Marte recogieron las vibraciones que resultaron ser los primeros sonidos registrados del viento marciano puedes escuchar el viento a un decibelio dentro de un rango que los humanos pueden percibir pero necesitarías un poco de ayuda de tus auriculares hace casi 50 años un hombre de Francia asumió una tarea muy inusual comerse un avión Cessna 150 desarrolló una tolerancia bastante poco común para comer cosas peligrosas a una edad temprana oye ¿dónde estaba su mamá? en realidad tenía una condición rara conocida como pica que te hace sentir hambre por cosas que normalmente no se consideran comida como juguetes hierba o en este caso un avión le tomó dos años terminar esta gran comida llena de metal Venus es el único planeta de nuestro sistema solar que gira en sentido de las agujas del reloj en sus primeras etapas el sistema era sólo una nube arremolinada de gas y polvo como yo en el kinder en algún momento colapsó en un disco giratorio y el sol permaneció en su centro debido a esto todos los planetas se mueven alrededor de la estrella central aproximadamente en el mismo plano los planetas también giran en la misma dirección en sentido contrario a las agujas del reloj si los observas desde arriba al menos la mayoría de ellos Urano gira sobre su costado y Venus en dirección opuesta esto probablemente surge debido a los asteroides gigantes que desviaron a estos dos hace mucho mucho tiempo la mayor parte de nuestro planeta está cubierta de agua mares océanos lagos ríos pero si toda esa agua se evaporara y luego volviera a caer en forma de una tormenta gigante todo el planeta estaría cubierto por 2,5 centímetros de lluvia las cosas son un poco diferentes con el oro todo el que está en el núcleo de nuestro planeta podría cubrir la tierra en una capa hasta la rodilla 33 centímetros si hay un escondite de oro allá abajo se hundió cuando la tierra aún estaba en la fase de formación porque entonces estaba en estado fundido pero no podemos alcanzar nada de ese metal precioso ah bueno pensarías que solo es posible ver arcoiris durante el día pero también pueden ocurrir durante la noche este raro fenómeno óptico llamado arcoiris lunar ocurre cuando la luz proveniente de la luna se refracta a través de las gotas de agua en el aire los arcoiris lunares suelen ser muy débiles y raros porque incluso la luna llena más brillante produce mucha menos luz que el sol el inventor del microondas no pretendía realmente crear un dispositivo que hoy conocemos como microondas en realidad estaba probando un magnetrón de radar que es algo así como un silbato eléctrico que produce ondas electromagnéticas vibrantes ok mientras lo probaba y experimentaba con aumentar el nivel de los tubos del magnetrón vio que la barra de chocolate con cacahuate de su bolsillo se había derretido volvió a probar este mecanismo pero esta vez usando granos de maíz y un huevo luego se dio cuenta de que había encontrado algo potencialmente mucho más útil que el problema que estaba tratando de resolver en primer lugar además podía calentar su almuerzo el árbol tropical más alto del mundo mide 100 metros de altura con un peso de más de 81.647 kilogramos eso es más que un avión de pasajeros lo puedes encontrar en la isla de Borneo en Malasia uno de los escaladores locales logró llegar a la cima para obtener la medida oficial el viento era fuerte y fue una escalada aterradora pero valió la pena porque wow la vista era magnífica y se convirtió en el mayor abrazador de árboles creo en la época medieval podías encontrar zapatos de 0.6 metros de largo a la gente le encantaban los puntiagudos fueron muy populares durante varios siglos a partir del siglo XII la gente rellenaba las puntas de los pies con lana musgo hierba o pelo una de las otras formas de llenar el espacio vacío era sujetar los zapatos con huesos de ballena porque así podían mantener su forma la moda siempre cambia así que a finales del siglo XV yo no estaba aquí por ese entonces la gente comenzó a usar puntas cortas y cuadradas similares a la forma de la pezuña de una vaca si eso sí que es una declaración de moda ¿alguna vez te has preguntado qué tan fuertes son realmente las hormigas? no, en serio por ejemplo las hormigas tejedoras asiáticas pueden transportar objetos que pesan aproximadamente 100 veces su peso corporal teniendo en cuenta su diminuta escala llevar objetos pesados no depende tanto de la fuerza muscular tiene más que ver con un buen agarre las hormigas tienen almohadillas adhesivas autolimpiantes en sus patas eso les ayuda a variar el tamaño del parche de contacto en el suelo así es como se las arreglan para mantenerse en equilibrio con su carga incluso cuando se mueven boca abajo nuestra luna es tan genial que tiene su propia zona horaria si eso significa que puedes decir la hora mientras estás ahí en 1970 el astrónomo jefe de uno de los planetarios de los estados unidos diseñó un reloj para todos los caminantes lunares este mide el tiempo en algo que él llamó lunaciones la lunación es el periodo que tarda la luna en rotar y girar alrededor de nuestro planeta y cada una dura casi 30 días terrestres entonces los investigadores usan un sistema especial llamado tiempo lunar para la luna y creo que es hora de que me vaya adiós ¡Gracias!